Capítulo 91. Destino en el tiempo, el arco final. Parte 12 Ashton Crest cobró vida sobre la palma de Chirou, exudando una energía que envolvió toda el área, cuyos efectos se pudieron ver de inmediato. Fue como si hubieran cortado las cuerdas de una marioneta, cuando Mordred se desplomó en el suelo a cuatro patas. Sus dedos cavaron surcos profundos en la tierra, sus manos se cerraron en puños fuertemente cerrados, que arrancaron numerosas hojas de hierba y malas hierbas debajo de ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos y sus hombros temblaban cuando comenzó el llanto. Era difícil ver con la cabeza inclinada, pero se podían ver rastros de angustia y dolor a través del lento repiqueteo de las lágrimas que caían de sus mejillas. Sus labios temblaban, sus facciones se torcieron en un incómodo llanto que enrojeció sus ojos y sonrojó sus mejillas, feo y poco atractivo. Mocos salían de su nariz como un niño con tanto dolor que no se preocupaba por su imagen. Su pequeña manzana de Adán se balanceaba hacia arriba y hacia abajo mientras tragaba inútilmente en un intento por recuperarse, pero fallaba todas y cada una de las veces. Lo único que pudo hacer fue abrir y cerrar la boca, las disculpas mezcladas brotaron profusamente en un galimatías casi incomprensible. Lo lo siento, lo lo siento siguió grasnando en voz baja hacia nadie en particular, con la voz entrecortada cada vez. Reinaba el silencio, y nadie tenía el corazón para moverse. Mordred siempre había sido una chica fuerte tanto por fuera como por dentro, pero cuando se sentó lentamente sobre sus rodillas después de agotar sus lágrimas y todos vieron bien la expresión que estaba haciendo, la necesidad de asesinar a alguien nunca había sido tan abrumadora. No había vida en sus ojos. La vitalidad que había llevado desde el día en que había sido nombrada guardia del rey fue reemplazada por un vacío desgarrador. Su tés era pálida, su mirada desenfocada hasta que gradualmente la miró a ella misma. Estaba mirando sus propias manos mientras abría y cerraba los dedos, como si estuviera atónita de poder controlarlos. Se rió con autodesprecio, sonando más como sollozos que como algo divertido. William Orwell, el caballero más cercano a Mordred, levantó una mano para consolarla de alguna manera, pero la bajó poco a poco al darse cuenta de que no tenía nada que decir. No había forma de ocultar la forma en que seguía mirando a Shiro y Artur y a implorantes. Sin embargo, las cosas comenzaron a salirse de las predicciones de cualquiera. Cuando Mordred se dio cuenta de que sí, que tenía control de sí misma, sus pupilas se contrajeron repentinamente y un sentimiento siniestro se arraigó de inmediato en el corazón de Shiro. Apenas podía soportar el silencio opresivo en el aire por más tiempo y dio un paso adelante. ¿Mordred? Llamó tentativamente. Ella no respondió, ni siquiera pareció registrarlo. No, era más como si ella se negara porque se estremeció en el momento en que escuchó su voz. Sin previo aviso, desenvainó su espada, el destello del metal saliendo de su vaina resonó. Su agarre sobre el pomo era inestable, sus manos eran incapaces de mantener un agarre firme, pero una cosa estaba clara cuando niveló el filo de su espada sobre su cuello, tenía que ser detenida. No, espera. Shiro se lanzó hacia adelante, con el corazón cayendo en su pecho mientras Arturia y el resto no podían ocultar su sorpresa. El tiempo pareció ralentizarse desde la perspectiva de Shiro. Cada paso, cada respiración, cada grito, parecía dolorosamente incapaz de cambiar el resultado mientras Mordred prácticamente se arrojaba a su espada. ¿Qué estás haciendo? Estaba demasiado lejos para llegar a ella a tiempo, y en este caso de crisis, William Orwell no dejó de actuar. Él la tiró al suelo, golpeando a la fuerza su espada a un lado en el proceso. Ella se agitó y se agitó, y cuando parecía que iba a empujar a William, el resto de sus caballeros la amontonaron y la inmovilizaron contra el fondo con solo su cabeza capaz de asomarse. Ella frunció los labios, la mirada brumosa. Lady Mordred, por favor deténgase. William suplicó junto con el resto de los leales caballeros de Mordred. Sus gritos serios solo hicieron que Mordred se marchitara aún más. ¿Qué te pasa Mordred? Incapaz de contenerse más, Arturia corrió hacia adelante con Shiro para pararse al lado de Mordred. Solo Shiro sabía que Arturia no estaba haciendo la pregunta que realmente deseaba hacer en nombre de Mordred. El estado mental actual de Mordred no era bueno. Al escuchar la pregunta de Arturia, aunque Mordred reaccionó, no parecía capaz de soportar estirar la barbilla para encontrarse con la mirada de Arturia. Sin embargo, cuando sintió que Shiro colocaba una mano sobre su cabeza diciéndole que todo estaría bien, se estremeció antes de soltar un sollozo. Ella negó con la cabeza y miró bruscamente a Shiro y Arturia que parecían completamente destrozados. Lo maté. Su expresión se hizo añicos en la histeria, sus labios temblaban cuando se le formó un nudo en la garganta. Lo maté. Pelo inmovilicé contra una pared. Ella grasnó con fuerza mientras luchaba debajo de William y sus otros caballeros. No puedo soportarlo más. Ve antes de que ella me obligue a hacer algo más, prefiero suicidarme. Mordred cerró los ojos con fuerza, jadeando mientras las lágrimas corrían por su rostro una vez más. Golpeó su frente contra el suelo, una, dos veces, amortiguando el sonido de sus gritos de autodesprecio mientras apretaba sus manos en puños con tanta fuerza, que sus dedos con anillos de armadura crujieron audiblemente. Su respiración volvió a ahogarse, quebradiza y llena de tanta emoción que apenas podía hablar. Él me llamó hermana y griega. Yo, le, di, a Shane punto a punto. Juró, en, respuesta. La sangre corría por la frente de Mordred, pero ella ni siquiera pareció notarlo en medio de su angustia. Cuando William y el resto intentaron detener sus movimientos, ella los apartó con su pura fuerza física antes de trepar hacia adelante para agarrar los muslos de Shiro, como si tratara de convencerlo de que era mejor para ella morir. Después de todo, Shiro había confiscado su espada y Arturia, se estaba asegurando de que los otros caballeros envainaran sus propias armas. Agravain murió por alguien como yo. Alguien como yo. Una herramienta que solo mata a aquellos que le importan porque pensaron que era humano y no pudieron matarme cuando tuvieron la oportunidad. Mordred gimió amargamente. No lo entiendes. Me eligió a mí por encima de su propia vida. Fue un error. Ni siquiera pude defender a los gemelos y provoqué la pérdida de Merlin. Por favor, devuélveme mi espada. Shiro miró a Mordred. Miró lo absolutamente dolida que estaba, y apenas pudo contener la pura furia que brotaba de su propio ser. Casi no supo cómo reaccionar cuando ella se llamó a sí misma una herramienta. Estaba demasiado enojado para siquiera pensar con claridad, pero Arturia era diferente. Se quedó completamente inmóvil cuando todos menos ella la notaron, un círculo mágico se formó en la parte posterior de la armadura de Mordred crepitando con zarcillos de luz mágica. Tanto Shiro como Mordred rápidamente quedaron atónitos cuando el círculo mágico se expandió y vibraba con una intención explosiva. Los sigilos y los patrones giratorios envolvieron a Mordred en una película translúcida que comenzó a agotar la energía mágica de Shiro en el momento en que lo tocó. Esto dio paso a otro círculo mágico que inmediatamente ardió con una potente llama. De repente, Arturia empujó a Mordred y derribó a Shiro a un lado cuando una ráfaga comprimida de calor y poder quemó el área en la que se encontraban. William y los demás que estaban cerca estaban escaldados, pero no demasiado heridos ya que Mordred los había arrojado lo suficientemente lejos de la explosión para no alcanzarlos. Shiro hizo una mueca. Flotando en el área en la que acababa de estar había una esfera negra que rápidamente tomó la forma de una persona con una túnica oscura reveladora con incrustaciones de un patrón azul y un velo delgado en forma de corona. Parecía ver algo mal con su brazo izquierdo, ya que no parecía natural, pero no le quitaba imagen en lo más mínimo. Se podía ver vagamente un rostro tan similar a de Arturia, pero estaba retorcido en una mueca de burla. Largas trenzas de cabello rubio trigo caían en cascada por su espalda hasta la cintura, mientras que un patrón de hilos estaba trenzado cerca de sus sienes usando una parte de su flequillo. Sus rasgos eran suaves y majestuosos, pómulos altos ligeramente mate con un tono rosado y labios finos del color de las cerezas. Era una belleza incomparable y totalmente merecedora de su título como la más bella de la tierra, pero a los ojos de Mordred, la figura era el mismo diablo. Como era de esperar, al igual que antes, mi control se desliza por completo cada vez que te acercas a un miembro de los Ashton. En cualquier caso, en realidad no intentaste suicidarte, ¿verdad? ¿Realmente me odias tanto? No te escapes. Una súplica miserable escapó de los labios de Mordred antes de que bandas de energía mágica azul se entrelazaran alrededor de sus tobillos, subieran por sus piernas y luego alrededor de sus brazos, restringiéndola en su lugar. Comportate, las palabras eran heladas, ni siquiera una mirada en la dirección de Mordred antes de amortiguar la boca de Mordred. Toda la atención de la mujer estaba en el Ashton Crest brillante en la mano de Chirou. Finalmente, cuando la mirada de la mujer se desplazó hacia Arturia, que no podía ocultar del todo la sensación de ansiedad que sentía, la mujer sonrió de un humor agradable. Hermana, han pasado años. Perra. Morgan frunció el ceño. Chirou pudo ver el bulto que Arturia tragó ante la presencia de su hermana. Si antes no estaba muy claro quién era el responsable de sus hijos desaparecidos y la difícil situación de Mordred, ahora no estaba. La rabia hizo que su cuerpo temblara de agitación. Una cosa era apostar en su contra, pero otra muy distinta era hacerle daño a alguien a quien se había prometido proteger. ¿Ella realmente tuvo el descaro de aparecer frente a él? La energía mágica comenzó a escaparse de su cuerpo, emanando un halo de viento y luz. Las cañas comenzaron a balancearse, bailando con la brisa de un inicio de presión. El tono de sus ojos brillaba con un rojo deslumbrante, una característica muy parecida a los semidioses de antaño que tenían vínculos con padres que no eran solo humanos. Te lo advertí. El aire se onduló y se deformó antes de que en un abrir y cerrar de ojos, una jaula de espadas rodeara el horizonte, cerrando todas las vías de escape. Antes de que Morgan pudiera reaccionar, una lanza roja de propiedades antimagia rompió abruptamente el círculo de suma inversa que había activado sutilmente. No irás a ninguna parte, extendió la mano frente a él, restringiendo el tamaño de su círculo a un radio de 10 metros, lo que provocó que los ojos de Morgan se movieran de izquierda a derecha. En lugar de sentirse intimidada o horrorizada, asintió como si todo estuviera dentro de sus expectativas. Todo se detuvo de golpe. ¡Wow! Morgan agitó su dedo índice de un lado a otro, moviéndose para envolver un brazo alrededor de Mordred. ¡Adelante! ¡Hazlo! ¡Mátanos! ¡Ni siquiera me defenderé! Es exactamente lo que este homúnculo quiere de todos modos. El hecho de que Mordred ni siquiera hablara por sí misma fue la gota que colmó el vaso. ¡Oh, y ten cuidado! Si noto algún intento de liberar a mi querido Mordred, entonces esto se activará. Morgan empujó a Mordred en su sien izquierda, exponiendo un pequeño círculo mágico que latía con una energía aguda. Luego tomó la mejilla de Mordred como una madre amorosa, pellizcando despreocupadamente la cara de su hijo travieso. Ya sabía que de alguna manera podrías anular mi control sobre Mordred solo por estar cerca de ella, así que vine con un seguro en caso de que ella también me traicionara. Aunque Morgan habló tranquilamente, la forma en que miró deliberadamente la lanza roja que había destrozado directamente su círculo mágico reveló rastros de su incomodidad. Ahora que también veo que tienes un medio para destruir mi magia, te sugiero que guardes las espadas. No querrás asustarme y obligarme a activar esto, ¿verdad? Morgan golpeó una vez más sobre el círculo mágico en la sien de Mordred. ¡Maldita sea! Todavía tenía opciones. Seguramente todavía tenía opciones. Por ejemplo, podría probar Rule Breaker y ver si podía liberar a Mordred. Sin embargo, las fluctuaciones mágicas de noble fantasma como Rule Breaker serían imposibles de notar para Morgan. Su esfera de realidad también era una alternativa, pero tenía que calcular cuánto tardaría en desplegarse y cuánto tardaría Morgan en tocar con un dedo y activar su círculo mágico. Teniendo en cuenta que Morgan ya tenía a Mordred al alcance de la mano, no había dudas sobre quién tenía la ventaja a tiempo, incluso si de alguna manera lograba rastrear a Rule Breaker de atrás de ella y apuñalar a Mordred. Después de todo, incluso si Rule Breaker demostró ser efectivo, no cambiaría mágicamente de lugar con Morgan, quien probablemente mataría a Mordred por otros medios. Los rasgos de Chirou permanecieron cuidadosamente en blanco, pero muy pronto, las espadas que había rastreado desaparecieron una por una. La sonrisa que floreció en el rostro de Morgan y el dolor en el de Mordred eran polos opuestos. Tú, mi querido Lora Stone, eres un monstruo, dijo Morgan ociosamente mientras creaba una vez más un círculo de invocación inverso debajo de ella. Sin embargo, tu incapacidad para matar a un mero homúnculo te pinta como alguien blando. Como soberano, está claro que no tienes la capacidad de tomar decisiones difíciles, mientras que yo he aprendido a dejar de lado los sentimientos y el equipaje. Puedo hacer lo que necesita ser hecho. No es una debilidad ser humano. William argumentó en nombre de Chirou, pero la mayor parte de su atención se centró en Mordred. Los ojos de Morgan se entrecerraron, un destello agudo que reveló su disgusto. Alguien como tú no tiene derecho a interrumpir, pero no importa, volvió su atención a Chirou, ignorando por completo a Arturia, que estaba inquieta al ver a Morgan escapando. La compasión y las emociones son debilidad. Solo cuando puedes deshacerte de títulos sin sentido, como amigos, familiares y seres queridos, puedes obtener el derecho a ser rey. Te lo demostraré. Chirou sintió que se le erizaba el vello de la nuca cuando Morgan dirigió su sonrisa hacia él. Era el rostro de Arturia, su parecido, pero todo se sentía terriblemente mal con la personalidad de Morgan. Te daré dos opciones después de contarte un pequeño secreto. Morgan dijo crípticamente. Arturia abusó el oído ante la admisión, pero Morgan no dijo una palabra verbalmente. En cambio, transfirió directamente la información a Chirou, cuyas características se endurecieron abruptamente antes de que sus ojos se abrieran. Te tú, mujer cruel, eso es demasiado. Estaba temblando de frustración y conmoción. Finalmente, se recompuso, pero no pudo quitarse de encima su incredulidad. ¿Qué clase de madre eres? La indiferencia coloreó la expresión de Morgan. Espero tu elección, fue todo lo que dijo mientras las fluctuaciones en el círculo inverso de invocación se hacían más y más densas. Chirou, ¿qué dijo ella? Arturia habló nerviosamente, sus labios fruncidos. Era fácil ver en qué estaba pensando. Le dijo algo sobre Artus y Annabelle. Sacudió la cabeza, frunciendo el ceño mientras trataba de pensar en un método para evitar que Morgan huyera. Sin embargo, la forma en que Morgan golpeaba constantemente con su dedo sobre la 100 de Mordred lo mantuvo completamente contenido para no actuar. El tiempo no estaba de su lado. El círculo de invocación inverso alrededor de Morgan y Mordred zumbaba antes de que un brillo de película translúcida similar a una barrera los envolviera. Sarcillos de chispas retorcidas chamuscaron el suelo en arcos, y justo cuando parecía que se desvanecerían, Arturia se cansó de ser ignorada. M mis bebés. Gritó desesperadamente, dejando de lado cualquier orgullo o postura y dejando que los instintos maternales anularan todo lo demás. En lugar de responder de inmediato, Morgan deslizó con cuidado una mano en la bolsa a su lado para sacar varias tiras andrajosas de bultos de bebé que arrojó hacia Arturia, cuya test se volvió espantosa. ¿Será esto suficiente como respuesta? Ella se regodeó. No hubo respuesta. Arturia había cogido algunos pedazos de los bultos desgarrados del bebé y aún podía sentir el calor de sus hijos sobre ellos como si acabaran de envolverlos. Ella los agarró con fuerza, pareciendo como si su mundo se estuviera acabando. Los ojos de Mordred miraron de Morgan a Arturia y luego de regreso antes de enfocarse en el brillo vengativo de las facciones de Morgan. Ella gritó y se agitó, apenas capaz de maniobrar lo suficiente como para quitarse temporalmente la muñequera que le tapaba la boca. Ella está mintiendo, ellos no son. Eso es suficiente de ti. Morgan levantó un dedo y bloqueó completamente a Mordred antes de darles una última mirada a él y a Arturia. Será mejor que te des prisa. Los veré a ambos en Camelot. Un segundo después, y el círculo de invocación inverso se activó. Morgan y Mordred se habían ido. Un silencio opresivo fue todo lo que quedó mientras Arturia no podía desviar su atención de los bultos desgarrados del bebé en sus manos. Su diseño fue descuidado y poco hábil, pero Shiro sabía muy bien que fue Arturia quien los había hecho a mano para sus bebés con la ayuda de Ginebra. Ella se estremeció, sus ojos eran una tormenta de turbulencias que rápidamente se dirigieron hacia William y los otros caballeros en el campamento fronterizo. Preparad los establos. Ella tragó, las manos que sostenían los bultos del bebé temblaban. Tenía la boca seca y se sentía como si estuviera enferma y no pudiera respirar. Nadie movió un músculo. Arturia se mordió el labio inferior con tanta fuerza que le salió sangre. Ella estaba prácticamente deslumbrante, todo tipo de pretensiones arrojadas a la luz de las circunstancias. No te quedes ahí parado. Ve y prepara los establos. Asustados por la exhibición inusual de la reina, siempre compuesta, algunos de los caballeros comenzaron a transmitir la orden al campamento base. Sin siquiera preguntar, estaba claro cuáles eran las intenciones de Arturia, y la parte aterradora era que Shiro no estaba en desacuerdo con la idea. Locura. Esto fue una locura. William Orwell no podía simplemente sentarse y ver cómo se desarrollaba esto. Espera. Resiste esa orden. William intervino, provocando inmediatamente el disgusto de Arturia mientras acunaba cerca los bultos de bebé de sus hijos. Aún así, William se atrevió no por su bien, sino por el de morder él. Ustedes dos no deben irse tan precipitadamente. Él reprendió. Piénsalo bien. Sé que no estoy involucrado, pero ¿no crees que es extraño que el principal perpetrador de un complot aparezca en persona? Shiro se congeló ante la pregunta, su mente daba vueltas. Cuanto más pensaba en ello, más extrañas parecían las acciones de Morgan. Para empezar, incluso había dicho con sus propias palabras que esperaba que cualquier hechizo que tuviera sobre Mordred fuera ineficaz a su alrededor, pero aún así envió a Mordred de todos modos. Entonces, como se arrojara aceite al fuego, Morgan había llegado directamente frente a ellos cuando nunca antes había recurrido a tales acciones. William proporcionó la respuesta más clara. Es una provocación, simple y llanamente, y está funcionando. William sintió una presión sofocante por parte de Arturia mientras ella se frustraba cada vez más por los retrasos, pero siguió adelante incluso cuando las gotas de sudor le empapaban la frente. Con el debido respeto, mi rey y reina, pero según lo que he visto, Morgan seguramente se ha preparado mucho para este momento. Es probable que ya haya creado una base de crecimientos en Camelot. Fuertes como ambos sois, y ten toda mi confianza, pero si realmente crees que Morgan no hubiera considerado que ambos calgaran a ciegas, entonces eso es simplemente ingenuo. William inclinó la cabeza en señal de súplica, el ojo negro en su rostro era una señal de orgullo y paso. Era un caballero de Mordred. Si había alguien que merecía elogios, reconocimiento y felicidad, era ella. Lo que William acababa de ver con respecto a Mordred estaba muy lejos de ser feliz. Se puso de rodillas y se inclinó humildemente. Lady Mordred está sufriendo bajo el hechizo de Morgan. Ambos son la única esperanza que mi caballero y yo tenemos. Por favor, reconsideren y piensen en esto. Los dos solo estarían caminando hacia una trampa, ¿y qué será de Lady Mordred? La lógica de las palabras de William fue suficiente para sacar a Shiro de su propio aturdimiento. Para ser sincero, se había sentido un poco fuera de sí después de recordar lo que Morgan había compartido con él. El hecho de que él no pudiera pensar en lo que ella dijo como una mentira fue lo más desconcertante. Cerró los ojos, respiró hondo y luego volvió a abrir los ojos. Arturia, tiene razón y lo sabes, dijo. Esto no era lo que Arturia quería escuchar, pero la frustración y la amargura dieron paso a la debilidad que realmente estaba sintiendo. Sus rasgos se contrajeron con angustia, y estaba tomando todo lo que tenía para no gritar. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Ella levantó la voz, sus rodillas temblaban mientras se tambaleaba. De duele. Puso su mano izquierda sobre su corazón. Justo aquí, y me está volviendo loco. Nadie podía ofrecerle ningún tipo de consuelo. Cualquier cosa que se diga en este momento sería meramente superficial. El único método que posiblemente podría funcionar era si de alguna manera pudiera agarrar a sus bebés y abrazarlos cerca. Mientras parecía como si hubiera sido apuñalada en el corazón, Arturia solo podía soportar. Ni siquiera Shiro tenía un método en este momento, pero lo que sí tenía era la mente, para evitar que hicieran algo irreversible. Guillermo tenía razón. Actuar precipitadamente ahora no ayudaría en su caso. Con cuidado, agarró los hombros de Arturia y la puso frente a él, sus frentes se tocaron en un intento por calmarla. Sé que es difícil, pero no podemos simplemente ignorar las advertencias de los demás. Quiero salvar a nuestra familia tanto como tú. ¿No crees que es lo mismo para mí? Arturia abrió y luego cerró la boca, incapaz de responder y en su lugar, sollozó antes de desviar la mirada, su silencio una respuesta. La vista le dio a William motivos para el alivio, y justo cuando estaba a punto de sugerir una conferencia, para planificar la mejor manera de salvar a Mordred, se pudo ver a un recién llegado, galopando a caballo en la distancia. Solo había una persona, pero la presión que exudaba el individuo, se sentía como si toda una caballería estuviera cargando. Este era un aspecto de un tipo de hechicería conocido como el todopoderoso de lo sangre azul. Cuando el extraño se acercó y tiró de las riendas de su caballo, se podía ver una cara debajo de un moño limpio y cueros de montar. El jinete se bajó del caballo, y ofreció un breve saludo al que Miel y Arturia pudieron responder de inmediato en su melancolía. Era una mujer de baja estatura, atuendo modesto, una apariencia ahora neutral y el corazón más cálido de todo Bristol. Era una persona que Chirou y Arturia no habían visto en meses. Emily, gritó Chirou con una sonrisa irónica. Su entusiasmo por ver a un viejo amigo no estaba del todo presente en este momento, pero, de nuevo, tampoco lo estaba el de Emily. La sonrisa en el rostro de Emily no llegó a sus oídos a pesar de su reunión. Tengo malas noticias, dijo desanimada. Por supuesto que lo hizo. Chirou sintió que se le revolvía el estómago. Cualquier cosa relacionada con Emily significaba algo relacionado con la asociación de magos, o factores externos que afectaban a Camelot, que caían bajo la discreción de la casa Bartomelo y bajo la directiva de Emily. Lo último que quería oír eran malas noticias, pero permanecer ignorante era peor que estar informado y preparado. Emily no se anduvo con rodeos. Todo un regimiento de magos de Clock Tower que no están en la línea de sucesión de su familia, han desertado al lado de Morgan con la promesa de mejores perspectivas y material de investigación raro, informó Emily profesionalmente. Sin embargo, no pudo ocultar del todo la forma en que su expresión se torció cuando habló de la última condición. Miró a Arturia, luego al suelo, luego de nuevo a Arturia, luego de nuevo al suelo. Por un segundo se le trabó la lengua con la forma de elaborar. No podía en buena conciencia actuar al estilo de Bartomelo y dar la noticia tal cual a sus amigos. En cambio, decidió imponer el golpe a través de la exposición para permitir que Shiro y Arturia llegaran a la conclusión por sí mismos. Los dragones están en la cúspide de las especies fantasmales en términos de magia y poder, lo que significa que cualquier cosa relacionada con ellos es motivo de estudio extenso. Emily comenzó vacilante. Puede que no lo sepas, pero toda la asociación de magos se basa en el cadáver de un dragón y hasta el día de hoy, sus misterios aún alimentan la torre del reloj. Dragones. De repente, Shiro se puso alerta, mirando furtivamente a Arturia quien, ya en un estado muy nervioso, se dio cuenta rápidamente. Arturia de repente se quedó inmóvil cuando la incipiente comprensión dio paso al horror. ¿A qué te refieres? Sintió que sus manos se humedecían cuando Emily frunció los labios. Emily no podía mirar a los ojos a Arturia. Los dragones son raros en esta era de la humanidad, pero no es que no existan remanentes. El implícito estoy mirando uno permaneció sin decir en el aire. Escuché que Morgan ha prometido suficiente material para todos los magos que se unan a ella, pero en este momento solo sé de cuatro que califican, incluida la propia Morgan, que podrían contribuir con dicho material. Siendo realistas, no debería haber suficiente para todos y la única otra forma de obtener más es inducir el embarazo de forma natural o artificial. Emily frunció el seño mientras se apagaba considerando la sensibilidad del asunto. Ella negó con la cabeza y gruñó con el seño fruncido. Conociendo a la comunidad mágica, la base de la mala moral sería mal vista, pero no rechazada. Esto te incluye a ti, Arturia, pero deberías ordenarle a Mordred que se cuide, y que mantengas a tus hijos bajo vigilancia constante, dije algo mal. Arturia se enfureció a mitad de la oración, un sollozo ahogado escapó de sus labios mientras una mirada oscura cruzó el rostro de Shiro. Nadie se atrevió a bloquearla mientras se dirigía a los tablos del campamento fronterizo en una carrera casi histérica. Shiro ejerció una cantidad inimaginable de autocontrol para indicarle a William que de alguna manera evitará que Arturia actuara precipitadamente. Mientras tanto, Emily parecía completamente desconcertada. Te lo diré más tarde, dijo Shiro sombríamente, la preocupación, la indignación y la ira sangraban en su rostro. Solo continúa. Emily frunció el ceño, sus cejas se juntaron cuando se arriesgó a mirar hacia donde se había escapado Arturia, pero solo pudo escuchar los sonidos de una conmoción. Ella negó con la cabeza y se concentró ya que Shiro dijo que le informaría más tarde. La casa cuenta ha sido declarada traidora por Camelot, comenzó una pequeña diatriba de dudas sobre el estado actual de Camelot. Las voces de disidencia están siendo reprimidas en gran medida a través de la hipnosis para influir en la opinión pública para la coronación de Modred como el nuevo gobernante. Sus partidarios públicos más vocales están siendo cambiados a sus enemigos políticos más fervientes, y las masas no pueden hacer nada. Haya habido una reorganización completa con respecto a la estructura de poder de Camelot y Merlin no se encuentra por ninguna parte. Aunque Merlin era astuto, y antes de su desaparición pudo dejar una imagen de pétalos que tomaron la forma de una vaina. No tengo idea de qué sin embargo, significa, y pensé que podrías tener una pista. Solo había una funda que me vino a la mente cuando se trataba de Merlin, cuyo nombre correspondía a un reino más allá de la capa del mundo actual. Avalon, joder. ¿Significaba esto que Merlin había quedado atrapado de nuevo? Esta información no presagiaba nada bueno, y después de haber advertido al mujeriego una y otra vez que las mujeres serían su perdición. Ignorando sus pensamientos, Emily conjeturó sus hallazgos en una sola observación en forma de declaración. Se está gestando una rebelión. Una profecía estaba llegando a su conclusión de una manera diferente a la esperada. El dragón rojo contra el dragón blanco por el derecho a gobernar. En otra parte, Kai suspiró por enésima vez mientras caminaba de un lado a otro con las manos detrás de él. Después de numerosas horas de contemplación, había llegado a una decisión. ¿Necesitan un guerrero? Lentamente se puso un casco puntiagudo sajón para oscurecer sus facciones. Les daré un guerrero. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. H.C.Hacom. Tengo una nueva novela y el enlace está abajo para Survivor's Log. Reflections. Las muestras se pueden leer en Fiction Press, y el paperback también está disponible ahora. Próxima actualización. El nacimiento de una leyenda de dos. Peuntreón. Com. Barra oblicua. Parcasios. Enlaces de libros. Fatel Egaquidark. California. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 92. Destino en el tiempo. El arco final. Parte 13. Hay momentos en la vida de un hombre donde llega un muro que parece imposible de superar. Que no importa cuánto lo intenten, o cuánto esfuerzo pongan, la pared simplemente no podría ser derribada o saltada. Este fue uno de esos momentos en la vida de Kai, pero no había absolutamente ninguna manera de que pudiera aceptar esto como era. Había sido engreído una vez, casi arrogante al pensar que era algo así como un prodigio en sus primeros años como caballero y tutela de su padre y rector, pero ya no era tan testarudo. Conocía sus limitaciones, fortalezas y debilidades para tomar las mejores decisiones en la batalla. Esta era la señal de un caballero competente, pero un caballero competente no era lo que se necesitaba en este momento. Necesitamos un héroe. Alguien que por sí solo pudiera mover las opiniones de las masas y los guerreros, pidiéndoles que se mantuvieran firmes, no alguien como yo. Se le podían dar órdenes, o un conjunto de instrucciones, y podía garantizar el cumplimiento incluso si tuviera que pensar fuera de la caja, pero esto era diferente. Él no era Arturia, ni tampoco Shiro. No tenía el carisma natural de Arturia, ni la fe que otros tenían en Shiro como rey y heredero de una familia ducal que alguna vez fue prominente. Solo era Kai, hijo de Héctor. Un destacado caballero noble de principio a fin. Esto fue lo que hizo que su decisión fuera tan simple. Una vez les había preguntado individualmente a Shiro y Arturia que los impulsaba, y les dio tanta determinación y agallas para superar cualquier obstáculo que se les presentara. Al final resultó que, para empezar, sus razones no eran muy diferentes entre sí. Quiero que ella sea feliz. Barra quiero apoyarlo. Por una razón tan simple, esos dos podrían exhibir una tenacidad y determinación casi inhumanas. Que se diga que tanto él como Arturia empezaron en el mismo lugar, con las mismas condiciones, y las mismas oportunidades. De los dos, él era el que era más hábil. Arturia nunca había sido capaz de vencerlo en el manejo de la espada, incluso desde joven. Esto no cambió incluso después de que ella creció, y solo empeoró cuando pensó que Shiro había muerto. Sin embargo, las cosas cambiaron en el momento en que Shiro regresó, porque Arturia se convirtió en una persona completamente diferente. Como no deseaba volver a experimentar el mismo dolor, entrenó y entrenó incluso en secreto, y ahora podía derrotarlo en el manejo de la espada con poco esfuerzo. El hermano pequeño con el que siempre podía jugar durante los combates, se convirtió en un duro adversario que explotaba sin piedad cualquier oportunidad que se presentaba. Fue una revelación. A diferencia de Arturia, sus esfuerzos por mejorar simplemente no estaban allí, y bajo Yeaki, Arturia lo había dejado atrás en capacidad hace mucho tiempo. Aún así, el cuid de la cuestión que estaba planteando era evidente. Si Arturia pudo hacerlo, ¿por qué no él? Por supuesto, la habilidad no podía compensar la diferencia en la habilidad mágica, pero Merlin también le había enseñado un par de cosas sobre el tema para que al menos pudiera mejorarse a sí mismo si fuera necesario. La gente podría cambiar. Un caballero no era lo que se necesitaba en este momento, por lo que se cambiaría a sí mismo para encajar en el rol requerido por la misma razón básica que empujó a Shiro y Arturia hacia adelante. Quiero que ella sea feliz. La confianza y el impulso abrumador de repente, ahuyentaron cualquier duda que pudiera estar sintiendo. ¿Era esto lo que sentían Shiro y Arturia? Vale. Una voz lo sacó de su estupor y se volvió hacia la entrada de su tienda donde Natali irrumpió ansiosa y preocupada. Ella lo miraba a él, que ahora estaba completamente blindado e irreconocible, y no pudo evitar fruncir los labios. ¿Estás loco? Susurró al principio, antes de casi gritar. No puedes hacer esto. Quítate esa armadura, pensaremos en otra forma. ¿De qué otra manera? No había tiempo, ni había alternativa. Las palabras no podían expresar el efecto que la ausencia de Shiro y Arturia estaba teniendo en el campamento sajón que apoyaba a Natali. Sin embargo, no era como si Kai no pudiera entender su pánico e impaciencia. Ningún hombre o mujer podría quedarse quieto, sabiendo que sus hijos estaban en peligro o desaparecidos. Aún así, sin su famoso guerrero y valkyrie bendecida por los dioses, la moral sajona había caído en picada con incluso personas como Gale y Edgar con expresiones oprimidas. ¿Necesitan un guerrero? Lentamente ató las correas de su armadura sajona y preparó su espada y escudo. Les daré un guerrero. Justo afuera, se estaba preparando un campo abierto mientras un ejército de sajones esperaba en el lado opuesto esperando. Si Kai quería inspirar confianza, entonces necesitaba replicar la hazaña que Shiro había hecho antes y someter al ejército solo con él. No era de extrañar que Natali se hubiera apresurado a entrar luciendo desaliñada y sin saber qué hacer. Ningún hombre en su sano juicio podría siquiera esperar pensar que saldrían victoriosos en estas circunstancias. Toda esa preocupación, y toda esa preocupación estaba dirigida a él. Ella no sabía que sus acciones solo alimentaban su determinación. ¿Cuándo fue la última vez que una mujer lo miró así y se preocupó por él cómo era a pesar de sus diferencias? Sacudió la cabeza cuando Natalia le imploró que lo reconsiderara. Tus soldados confían en la fuerza de un supuesto dios y su ayudante, pero les mostraré que el hombre puede ser igual de fuerte, y la batalla será la comparación más justa. Kai, él le impidió hablar mirándola directamente a los ojos. Ella sabe mejor que nadie que es el único método seguro. Voy a ganar, dijo sin fanfarria ni arrogancia fuera de lugar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Solo un sentimiento, respondió. Te tú. Él la miró fijamente, asimilando todo. Desde su apariencia angustiada, hasta las pequeñas cosas como cómo se había movido para bloquear la salida con su cuerpo a pesar de saber que no le haría ningún bien. Una vez más, ella estaba tratando de salvarlo. No se trataba solo de paz. Pensó en Natalia y en la vez que la conoció mientras estaba capturado en territorio sajón. Por su bien, ella lo había sacado del encierro y perdió el favor de su propio padre. Por supuesto, más tarde se enteró de que ella había hecho esto para devolver un favor de mucho, mucho tiempo atrás, cuando las dejó libres a ella y a su hermana pequeña en la batalla del río Glein. Sin embargo, él quedó atrapado en sus propios encantos. Esto puede ser un poco grosero con Natalia, pero ella no parecía exactamente una noble. Se dio cuenta de este punto en el momento en que ella había baleado a través de la tierra y el barro, y se tumbó con él bajo la cubierta de hierba alta para evitar ser detectada por los perseguidores. Ella fue quien también lo pensó. Ella realmente era única, por supuesto, el hecho de que todavía estaba aterrorizada por Chirou necesitaba algo de trabajo, pero eso podía arreglarse. Mientras Chirou y Arturia manejaban los asuntos en el reino, él se ocupaba de las cosas aquí como un orgulloso hermano mayor de la reina. Engatusó a Natalia para que le dejara pasar, y luego se abrió camino con paso, firme hacia el campo abierto preparado. La victoria era todo lo que podía haber. Un hombre debe pelear sus propias batallas y probarse a sí mismo, especialmente si le gusta una dama más allá de su posición. Chirou se miró a sí mismo y vio que sus manos estaban temblando, sus músculos tensos y su respiración apretada y restringida. Cuando fue la última vez que se había sentido tan frustrado, tan enojado tanto con otro como consigo mismo, había pasado una noche desde que Morgan había ido y venido, y él, Arturia y Emilia habían decidido refugiarse en el campamento base para planear una estrategia adecuada siguiendo la sugerencia de William. Sin embargo, esto no estuvo exento de dificultades ya que las noticias que Emilia había traído habían sido una píldora difícil de tragar incluso para él. Los estándares de Magi no eran algo con lo que no estuviera familiarizado, ya que había tenido que lidiar con ellos antes. Esto solo hizo que el peso y la validez de las declaraciones anteriores de Enili fueran mucho más graves. Los materiales de investigación relacionados con los dragones, sin duda, eran muy buscados y tentarían a cualquier mago que se precie, pero esto no era solo un dragón de lo que se estaba hablando aquí. Era Arturia. Eran sus hijos. Era Mordred quien ni siquiera parecía tener el control total de sí misma debido a las maquinaciones de Morgan. Esto lo empeoró todo. Para cumplir su promesa de proporcionar suficiente material de investigación, no había duda de que Morgan comenzaría el proceso reproductivo lo antes posible. ¿Cómo podría permanecer cuerdo o sereno cuando consideraba qué tipo de atrocidades podrían ocurrirle a las personas que apreciaba? Estaba horrorizado ante la perspectiva de que cuando se encontrará con Mordred, ella hubiera sido profanada en contra de su voluntad. Otros pensamientos sobre lo que les esperaba a sus propios hijos en el futuro como creadores de bebés oscurecieron su percepción de la situación hasta que se volvió negra. Avance rápido unas horas, y ahora era el amanecer. Había pasado la noche en un estado de inquietud, medio dormido y medio despierto, y ahora estaba sentado en una pequeña oficina dentro de la fortaleza fronteriza. Frente a él estaba Emily, y junto a él estaba Arturia. William había ordenado que prepararan el desayuno tan pronto como se despertaron, por lo que la mesa que tenían delante estaba repleta de tocino ahumado, huevos y pan, pero todo quedó intacto. Arturia apenas comió nada, y Emily no pudo ocultar el malestar y la culpa que sentía. Le había informado a Emily de lo que pasó con los gemelos y el estado actual de Mordred. Emily estaba más que un poco angustiada cuando se dio cuenta de lo insensibles que debieron haber sido sus palabras, considerando la situación con Mordred y los gemelos. No podía mirar a Arturia a los ojos, ni sabía cómo consolarla ya que no sería capaz de entender. ¿Qué madre podría aceptar la noticia de que sus hijos pueden estar experimentando bien? Emily misma sabía que probablemente se volvería loca. Arturia era una mujer fuerte de carácter y principios rectos, pero apenas se mantenía unida. Dicha mujer fuerte no decía nada, pero las pesadas bolsas debajo de sus ojos contaban la historia de una noche de insomnio. El rojo alrededor de sus párpados indicaba la frecuencia con la que probablemente había llorado en silencio. La rabia, la ansiedad y la desesperación se habían reducido a un nervor indefenso mientras la realidad asomaba su fe a cabeza, porque sin importar nada, ella no estaba allí cuando más la necesitaban. Correr ciegamente hacia Camelot ahora y actuar según sus emociones no le haría ningún bien porque aún sería demasiado tarde. Sus ojos parecían muertos, apáticos. Shiro suspiró en este aire sombrío, pero no se atrevió a ver nada positivo para tratar de aligerarlo. Estaba loco, más de lo que se creía capaz, y eso alteraba sutilmente sus decisiones. Sus manos se apretaron fuertemente en puños, el sonido de sus dientes rechinando reverberando en su cabeza. Mordred había estado allí justo frente a él, aterrorizado y solo. Luego también estaba la incertidumbre con respecto a sus hijos. Era cierto que el secreto que Morgan le había revelado lo tenía alarmado e incrédulo, pero hasta el punto de que no podía hacer nada razonablemente. Podía dar todo tipo de razones y excusas, como que la vida de Mordred estaba en peligro, pero seguramente tenía que haber algo que podría haber hecho. Su aspecto más fuerte era su versatilidad. Literalmente, no había ninguna situación en la que pudiera considerarse que no estaba preparado, ya que su reality Marvel hizo que ese punto fuera discutible. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las cosas salieron como salieron? El mismo escenario se repetía interminablemente en su mente, hasta que llegó a una única conclusión, había dudado. Una parte de él se sentía enferma de sí misma. Sabía que le depararía Morgan si no hubiera podido escapar, Arturia la destrozaría con saña y moriría sin hacer preguntas. El hecho de que no se sintiera tan indignado por este resultado decía mucho de su opinión sobre Morgan, pero si lo que ella decía era cierto, entonces merecía una respuesta. Una especie de prueba para la verificación, y por eso había dudado. Los hombres muertos no cuentan cuentos, y conociendo a Morgan, ella no habría admitido nada ni siquiera en la muerte. Como este dilema había luchado dentro de él y adormecido sus sentidos, Morgan aprovechó la oportunidad para escapar justo cuando se había convencido a sí mismo de mantenerla cerca. La parte cínica de él insistía en que todo lo que ella le decía era mentira, pero sabía muy bien cómo diferenciar entre la verdad y el engaño. Precisamente porque lo que ella dijo tenía una pizca de verdad, nació y se explotó la vacilación. Shiro estaba enfurecido de que Modred fuera quien sufriría por su error mientras permanecía bajo las manos de Morgan. Con Shiro, Arturia y Emily sentados en la misma habitación, debería haber sido una reunión armoniosa entre amigos de la infancia y, sin embargo, nadie habló durante mucho tiempo. El vapor que emanaba del desayuno recién cocinado se había enfriado hace mucho tiempo. Nadie había tocado la comida en absoluto, aparte de unos pocos bocados de cortesía para evitar el hambre. Finalmente, después de otro largo periodo de silencio, Emily no pudo soportar más esta atmósfera opresiva. Cruzó las piernas, se aclaró la garganta y se sentó con una actitud asertiva que en realidad no sentía. ¿Qué planean hacer ambos ahora? Emily desvió su mirada de Arturia a Shiro, luego de regreso antes de acomodar varios mechones de su flequillo detrás de su oreja izquierda. La acción sirvió para enfriar sus pensamientos ya que un rastro de familiaridad nació de la acción. Se desconoce el estado actual de la estructura de poder de Camelot, y el mejor enfoque es reunir a sus seguidores, lamento decirlo, pero la inactividad es lo peor que podemos hacer en este momento. Arturia se mordió los labios. Su inquietud era evidente en la forma en que seguía mirando en dirección a los establos. Ella claramente no tuvo que ser dicho dos veces. Si no fuera por la intervención de todos el otro día, ya se habría ido. Agarrando con fuerza los bultos del bebé en sus manos, Arturia no dijo nada mientras parecía que alguien acababa de apuñalarla en el corazón. Un rastro de empatía cruzó las facciones de Emily por Arturia, pero sacudió la cabeza y mantuvo un sentido del decoro. Revolcarse en cosas que ya sucedieron no resolverá nada. La mejor tranquilidad solo puede provenir de una sensación de control y estabilidad. Sin un plan y sin un método razonable para hacerlo, realmente no había mucho espacio para la tranquilidad. Entonces, ¿qué se debe hacer? Habiendo sido instruida en la casa Bartomeloi, Emily había desarrollado una estricta tolerancia para enfocarse en el cuid de cualquier problema. Es probable que Morgan haya puesto los poderes centrales de Camelot en tu contra. En tu regreso a Camelot, te enfrentarás no solo a Morgan, sino a tus propios compatriotas que solo estarían siguiendo órdenes. ¿Ya has considerado este punto, Arturia? Arturia miró hacia abajo a sus pies y se estremeció antes de que Emily continuara estableciendo hechos concretos. No puedes simplemente esperar que te dejen pasar después de verte. Tienen sus propias familias y su bienestar que considerar, y no tendrían idea de la participación de Morgan. ¿Realmente podrías eliminarlos y insistieran? ¿Que te lleven bajo custodia? Las palabras de Emily fueron como clavos, clavando a Arturia en su lugar porque su sentido de la justicia y el deber chocaban contra todo el peso de sus emociones e instintos maternales. Sus manos estaban colocadas sobre su regazo, frotándose los muslos sin cesar ya que no podía mantenerse quieta. Fue entonces cuando Shiro extendió la mano y entrelazó los dedos de su mano derecha con los de Arturia. Yo me encargaré. Lo prometo. Apretó la mano de Arturia para tranquilizarla, pero ella estaba demasiado angustiada para corresponder al gesto y permaneció sin ánimo y agotada. La punzada de culpa que sintió Shiro por su propio error nunca se sintió tan fuerte. Fue indescriptible. ¿Cómo piensas manejarlo? Emily intervino. Obviamente no le gustaba interpretar el papel de realista ya que parecía completamente estresada, pero tampoco quería ver a Shiro y Arturia en peligro. ¿Qué se suponía que debía hacer? Una parte de Shiro ya parecía saberlo, pero aguantó desesperadamente y esperó para ver si Emily tenía un método mejor. Emily debe haber sido capaz de sentir lo que estaba pensando, porque ella hizo una mueca y lamentablemente se alejó de su mirada, con el ceño fruncido estropeando sus rasgos. Fue la última gota que desvaneció cualquier esperanza de una resolución más pacífica. Poco a poco, comprendió que no había otro método y, como tal, su expresión se volvió increíblemente distante. Cerró los ojos por un largo momento y luego dejó escapar un suspiro. ¿Conoces a los magos que se han aliado con Morgan? Su tono era frío hasta el punto de ser perceptible. Arturia lo miró y sintió que estaba mirando a una persona diferente. Su corazón dio un vuelco cuando un sentimiento de confusión la saltó. Ya se estaba recuperando de la situación con respecto a sus hijos, pero ahora incluso se sentía como si le estuvieran quitando el Shiro que conocía. El reflejo involuntario de consolarlo y preguntarle qué estaba mal afloró con fuerza dentro de ella, pero al final, su ansiedad ganó. Aunque parecía que Shiro estaba cambiando, Arturia no era tan estúpida como para no comprender que debía tener algo que ver con un plan que podría ayudar a sus hijos y a Mordred. Su instinto maternal reemplazó sus preocupaciones, y la mano que estaba a punto de levantar y alcanzar a Shiro volvió a caer sobre su regazo. Tengo una lista de nombres e información superficial, Emily produció el seño mientras producía dicha lista. Ella también podía sentir un cambio notable con Shiro, pero no se detuvo demasiado en eso. Esta lista fue increíblemente difícil de crear. Aunque la caza Bartomeloi disfruta de un tratamiento y recursos beneficiosos en la asociación de magos, no tiene suficiente influencia para hacer alarde de los principios básicos relacionados con los magos. Solicitar información directamente sobre los magos que pertenecen a una familia diferente y su tipo de oficio es algo así como un tabú. Lo más que tiene esta lista son descripciones de apariencia y nombres recopilados bajo la premisa de construir relaciones en caso de que sean reconocidos. Emily le ofreció la lista en sus manos a Shiro, quien la tomó en silencio y comenzó a examinar los nombres y detalles, quemándolo todo en la memoria antes de guardarlo en el estrecho pliegue de su túnica. Si hago una sugerencia, Emily habló vacilante. Esto llamó la atención tanto de Shiro como de Arturia, y ambos miraron a Emily con esperanza. Por favor. No me mires así, Emily no podía soportar el peso de sus expectativas, pero no tenía opción de continuar. Para resolver la posible rebelión que se está gestando en el reino, necesitamos reunir las fuerzas del rey. Aquellos que son leales a Tyr y están fuera del alcance de los magos aliados de Morgan que podrían usar el hipnotismo para cambiar sus puntos de vista. Afortunadamente, muchos de los más fuertes de Camelot se han enviado caballeros e individuos en misiones fronterizas lejos de la influencia de los magos enemigos. Puede que todo sea una coincidencia, pero no puedo evitar elogiar la sabiduría del hombre a cargo de la administración de Camelot. Era casi como si él sabía lo que le sucedería al reino y había tomado medidas para hacer una amplia preparación. Shiro y Arturia compartieron una mirada, sabiendo perfectamente a quién se refería Emily también, pero cada vez más sombrios cuando recordaron los fragmentos de las cosas que Mordred había dicho antes. Sin prestar atención a lo que estaban los pensamientos de Shiro y Arturia, Emily continuó. Sir Tristan, Palamid, el hijo de Wolfred, Lancelot, Gairis y Betty Veré, se encuentran entre muchos caballeros que se mantuvieron fuera del alcance de Morgan. Debería ser una prioridad reunirlos para combatir contra el ejército estacionado de Camelot. Emily tamborileó impacientemente con el dedo sobre sus brazos cruzados. La casa Wendt puede servir como punto de reunión donde podemos enviar varios mensajeros advirtiéndoles sobre los cambios en Camelot. Entonces será posible organizar un asedio, lo que limitará el número de víctimas civiles, ya que podemos llevarlos a un lugar seguro antes de que se declaren las batallas formales. Además, la vacilación en derribar a sus compatriotas resonará en ambos lados, reduciendo aún más la posibilidad de muchas bajas. Era un plan sólido y convencional que hacía uso de todos los recursos disponibles, pero hubo un punto que sobresalió de inmediato. ¿De te das cuenta de cuánto tiempo tomaría esto? Arturia planteó el asunto tentativamente. No fue una hazaña simple reunir un ejército sustancial tan rápido en la era actual. Luego hubo problemas con la logística y las líneas de suministro. Emily se estremeció. Un mes. Ella dio su mejor estimación. La expresión de Shiro se oscureció, un seño fruncido estropeó sus rasgos. No. No, es demasiado largo. Es un buen plan, pero no puedo seguirlo exactamente como lo has detallado. Shiro se puso de pie y comenzó a dirigirse hacia el lado opuesto de la habitación donde sus cueros de casa y armadura ligera estaban organizados en una pila ordenada. El tiempo requerido para reunir todo para una confrontación adecuada es demasiado costoso y, para entonces, le habremos dado a Morgan suficiente margen para hacer lo que quiera. Se puso la armadura sobre la delgada túnica y ajustó las correas en su lugar. No se molestó en recoger una espada, un escudo o cualquier arma, porque él mismo era el arma más fuerte que tenía disponible. Mordred y probablemente mis propios hijos están en sus manos. Sus hombros temblaron cuando admitió esto, antes de que la misma luz fría de antes brillara sobre sus rasgos. No le permitiré el tiempo ni la paz mental para pensar siquiera en hacerles algo. Arturia se puso de pie abruptamente, aparentemente entendiendo lo que pretendía hacer, pero Emily se levantó más rápido y gritó. ¿Qué estás intentando hacer? Arturia hizo una pausa en sus movimientos, tanto ella como Emily miraban hacia él. El motivo principal por el que impedimos que Arturia se fuera a Camelot el otro día, fue encontrar un método viable para esta locura. Y simplemente lo estás ignorando. Emily parecía estar desesperada, una mano casi tirando de su cabello con frustración. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿qué pretendes hacer ignorando toda razón y cometiendo el mismo error? Shiro tomó aliento y luego lo dejó escapar, el frío en sus ojos hizo que ambas mujeres titubearan. Lo que debería haber hecho desde el principio, respondió en un tono distante. Si los medios convencionales no funcionan, se abrirá camino por su cuenta. Sacudió la cabeza. Iré solo mientras ustedes dos hacen sus preparativos de acuerdo con lo que dijo Emily. Nos daré el tiempo necesario y me uniré con ustedes en un mes para poner en orden lo que queda del reino. ¿Qué queda del reino? Las palabras exactas hicieron sonar las alarmas en la mente de Emily. Incluso si eres fuerte, no puedes ir solo. Morgan habría hecho los preparativos. Ella. No sabe todo lo que soy capaz de hacer, interrumpió. De repente, miró directamente a los ojos de Arturia y Emily. Te olvidas de Emily, Arturia. ¿Quién soy yo? Había un significado más profundo en la declaración, pero algo les dijo a ambas mujeres, que eso no era lo que estaba preguntando. Tú eres el rey. Barra tú eres mi esposo, respondieron independientemente. Él asintió, decidido a eliminar cualquier asomo de duda. Entonces cree en mí. Se fue sin otra palabra. Tres días después. Esto fue. Había llegado el momento. Después de hacer uso de los últimos tres días para pasar desapercibido a Camelot, Shiro finalmente pudo ver los muros de marfil del reino distante sobre la siguiente colina. Si uno fuera a mirar su apariencia actual, sería irreconocible por la alta seda y la tela que solía usar para dar la realeza de un rey. Llevaba una capa marrón sucia hecha de lana áspera, y debajo no estaba su armadura de caza habitual, sino una túnica mugrienta manchada de sudor y con olor a heno. Con la capucha sobre su cabeza y su mirada constantemente baja sobre el camino, parecía un vagabundo sin suerte. Los que pasaban a su lado apenas le miraban, y los que lo hacían solo tenían lástima en los ojos, pero no hacían mucho más. Así era la naturaleza de la humanidad. A menos que estuviera directamente relacionado con ellos y su bienestar, la elección de invertir en otros que experimentaban dificultades era algo que se pasaba por alto fácilmente. Sin embargo, si uno lo mirara de cerca, vería brazos fuertes, un cuerpo en forma y una mirada implacable llena de propósito. Caminó en silencio por un camino de tierra donde los comerciantes y civiles que pasaban hacían sus viajes. Explotó la forma en que otros lo evitaban y continuó su camino sin obstáculos. Ni siquiera los familiares de Morgan que deben estar supervisando los alrededores de Camelot podrían distinguirlo como Rey Aston, en su estado actual. El hecho de que no estuviera usando ningún tipo de hechicería hizo que Morgan no pudiera detectarlo en absoluto, y si lo hizo, no era como si él no tuviera un medio para ocultar su vista. Era un juego del gato y el ratón. Sin embargo, él no era exactamente el ratón en este caso. Podía sentir donde se congregaban los familiares de Morgan y evitaba conscientemente esas áreas por precaución. Todo llegaría a su debido tiempo. Tan pronto como los muros de Camelot aparecieron a la vista, se tomó el tiempo para sentarse al costado del camino y simplemente observar, absorbiendo todo. Desde una perspectiva en tercera persona, nada ha cambiado mucho dentro del reino. La gente se arremolinaba sobre sus días, y los comerciantes y dueños de tiendas vendían sus productos a los transeúntes, incluso sin haber instalado sus tiendas. Todos eran tan tranquilos, felices, ignorantes. Todas estas personas eran inocentes de cualquier delito, pero en los días siguientes estarían sujetos a las circunstancias entre dos hermanos que poseían sangre real y los derechos al trono. ¿Cómo podría valer la pena poner en peligro la seguridad de los ciudadanos del reino por un mero puesto? Simplemente no tenía ningún sentido sin importar cómo pensar a Shiro, pero estos asuntos fueron reprimidos a la fuerza. Hacía tiempo que la calidez había abandonado sus rasgos. Era una expresión que Arturia y todos los demás nunca antes habían visto. Había venido hoy con un solo propósito, y no había forma de cambiarlo una vez que se había decidido. ¿Escuchaste? Sus oídos se agusaron con el sonido de la charla del lado redondo. Un grupo de mercaderes que viajaban con una caravana acababa de pasar junto a él. El hombre que conducía el carro lleno con los suministros del comerciante fue el que habló con despreocupación. Vamos a tener un nuevo rey. ¿Qué basura es esa? ¿Quién se atreve a intentar usurpar al rey Shton? Ese hombre es el hombre que traerá la prosperidad a nuestro reino. Mira a esos bastardos sajones. ¿Se atreven a invadir con nuestro rey listo? Sin embargo, es Lady Mordred. Es descarada, pero su corazón está en el lugar correcto. No tengo problemas con ella. Oh no, si es Lady Mordred de Fer, entonces puedo aceptar eso. Ella golpeó a un par de rufianes que intentaban causarme problemas una vez. Pero, ¿por qué el cambio repentino? Estoy seguro de que no todos estarán de acuerdo. Después de la aventura del rey contra los sajones, es posible que se hayan encontrado con algunos problemas, y el rey Shton le entregó personalmente Caliburn a Mordred para que lo sucediera. MMM. Las voces se desvanecieron en una charla sin sentido. Shiro aprovechó la oportunidad para anotar cualquier pieza de inteligencia vital que escuchó. Lo hizo durante otra hora, sentado completamente inmóvil en un lugar mientras parecía vacío. Algunos se apiadaron de él y uno o dos viajeros le habían dejado pedazos de pan duro pensando que se moría de hambre. Les dio las gracias y guardó la comida, pero aún se quedó en el lugar hasta que escuchó un solo chisme que lo agitó sin fin. Lady Mordred se va a casar con el duque o el Rivers. Dijeron que querían una pequeña ceremonia para acelerar las cosas. ¿Sabías que el duque o el ha gastado una cantidad exorbitante de fondos en la organización de las cámaras nupciales? Claramente está emocionado, pero ¿quién no sería así cuando se supiera que Lady Mordred está emparentada con la reina? Ella ya es una belleza, pero cuando madure, probablemente será deslumbrante. Shiro hizo todo lo posible para no verse afectado, pero las venas que aparecieron sobre su piel lo decían. Y Lady Mordred estuvo de acuerdo con todo esto. La última vez que alguien trató de coquetear con ella, se dice que ella se puso demasiado nerviosa y lo golpeó justo en la cara antes de salir corriendo y llamarlo idiota. No puede ser domesticada fácilmente. Inocencio Mordred. ¿Qué horrores estás enfrentando en este momento? Shiro había escuchado suficiente. Si ya estaba decidido antes, ahora lo estaba. Sin pronunciar una palabra, se puso de pie y maniobró lejos de Camelot, y en un lugar más allá de la vista de los familiares de Morgan, que podía oler a través de su aroma mágico. Terminó deteniéndose en una gran colina que domina todo el reino de Camelot. La hierba y los juncos se balanceaban a su alrededor, los suaves vientos se extendían en un idílico panorama de paz y calma. Esta paz se iba a romper, y él sería la causa principal. Si le preguntabas qué valoraba más en esta vida en comparación con la anterior, Arturia y su familia sin duda encabezaban la lista. Por supuesto, lamentaba lo que pudiera ocurrirles a aquellos que pudieran verse arrastrados al conflicto, pero Arturia ya había soportado y experimentado una tragedia una vez, nunca dejaría que ella experimentara otra. Por el bien de unos pocos seres queridos, estaba dispuesto a llegar a cualquier distancia. Era totalmente contradictorio con los ideales que había llevado y asumido en el pasado. Sin embargo, no había terminado ese camino cuando lo llevó aquí. Entonces, solo por esta vez, ¿qué tenía de malo actuar sobre las emociones dentro de él y ser humano? Morgan estaba llevando las cosas demasiado lejos y lo había presionado demasiado. Tendría que darle una advertencia. Sus ojos se endurecieron, un suspiro escapando de sus labios. Los patrones en forma de circuito comenzaron a brillar debajo de su piel, abriéndose paso por todo su cuerpo y enmarcando su ojo izquierdo. La energía requerida para esto sería inmensa, pero como estaba ahora, estaba dentro de sus capacidades. Agatha, gritó, su brazo izquierdo extendido delante de él mientras estaba sostenido por su mano derecha a la altura del codo. Como tú quieras. La naturaleza de su magia dentro de él comenzó a asumir otro tono a medida que su esfera de realidad se agitaba y vibraba. En lo profundo del vasto arsenal lleno de una cantidad incontable de acero, la sombra de Agatha se demoró en el punto central del mundo donde una pizarra tomó la forma de un pilar que se extendía hacia el cielo. Desde los eventos del pasado, Agatha manejó el Aston and Shore dentro del reality de Chirou mientras se recuperaba constantemente de sus heridas y agotamiento. Lo que Chirou no podía comprender para usar el ancla artificial dentro de él, Agatha lo complementaría. Flotó en el aire antes de acercarse y presionar su mano sobre la torre, estableciendo contacto. ¿Cuánto tiempo había pasado? Una nostalgia distante brilló en la expresión de Agatha cuando se formaron ondas en el área que tocó. Se puso solemne antes de permitirse fundirse con la torre que tenía delante. Su mano se hundió en la torre, sabiendo completamente lo que implicaba. Conexión establecida. Desplegando ancla. Su voz perdió toda emoción, su expresión se volvió gradualmente en blanco. Se había convertido en un conducto. Solicitar aprobación. Otorgado. Chirou respondió, ya cerrando los ojos y conceptualizando una imagen en su mente. Limitadores liberados. Un silbido bajo escapó de la torre en su mundo interior. Un halo de energía zumbaba arriba y abajo de la base antes de expandirse hacia el exterior y romperse en ramas de luz que se filtraban en el suelo. La magia era producto del misterio y la leyenda. Por derecho, era el dominio de los elementales y las deidades. La única razón por la que la humanidad llegó a poseerlo fue a través del milagro del gran lanzador, Salomón. Secuencia de activación, verso 1 a 7. En su forma básica, la magia era simplemente otro medio para actualizar un concepto o una historia y convertirlo en realidad. Ninguno encapsuló este aspecto como los elementales y los verdaderos ancestros con sus fantasmas mármoles. En ese momento, Ashton Anchor comenzó a tararear y reverberar con su despertar. Abre un camino. Un camino que se extiende más allá del horizonte y hacia lo inalcanzable. Agatha comenzó a desviar la energía del ancla para el uso de Chirou. Los vientos agitan su ascenso. Las aguas dan crédito. La tierra canta su aprobación. La oscuridad espera su llegada. Y el fuego lo une todo. Sigilos en forma de candados comenzaron a abrirse y brillar sobre la torre dentro del mundo interior de Chirou, deslumbrantes en su esplendor y presencia. Por lo tanto, se dice al principio que no puede haber progreso sin el primer calor de la llama. La voz de Agatha continuó, impulsando las energías centrales del ancla que conduce al reverso hacia un punto focal del que se puede extraer a voluntad. Entonces, que las brasas se aviven en las llamas que abren el camino. Deja que las capas se deshagan. Agatha cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, ya no estaba mirando a la torre, sino hacia el cielo, al reflejo mismo del alma de Chirou. ¿Por qué un heredero de fuego está aquí? Tan pronto como se pronunció este verso final, Chirou sintió que el nivel de energía mágica que lo atravesaba era casi insoportable. El aire a su alrededor se distorsionaba por la presión, sus ojos brillaban con un azul vibrante. El tiempo estaba a la mano. Si Morgan pensaba que podía seguir haciendo descaradamente lo que quisiera sin inhibiciones, entonces se encontraría con un duro despertar. Acero que no conoce sentimientos, ni apego. Seré la espada que hiere al enemigo delante de mí. Las chispas se encendieron sobre su piel, crujieron y chamuscaron la hierba a sus pies antes de expandirse hacia afuera en arcos sinuosos. Las cañas comenzaron a balancearse, el susurro de las hojas resonó a su alrededor mientras toda la energía extraída del anclastón se congeló sobre su palma izquierda extendida. El trueno reverberó en los cielos, cantando la melodía de este choque de voluntades. La energía congelada sobre su palma levitó antes de dispararse hacia las nubes donde explotó una luz cegadora. Tu espada. Espada bendita. Conviértete en el heraldo del peligro que lleva y juzga la línea entre lo justo y lo corrupto. De las propias nubes, una espada monolítica se formó gradualmente y atravesó el velo blanco. Se cernía sobre el reino, incapaz de ser ignorado en su gran tamaño capaz de aplastar todo debajo de él. Una espada de Damocles. Era un fantasma noble conceptual creado a partir del renombre de un antiguo filósofo que detallaba el peligro siempre presente de aquellos en posiciones de poder. Su único requisito previo era que el destinatario debe estar en una posición de alta autoridad. Una vez que esta espada se activaba, nunca dejaría de caer sobre su objetivo. Gritos y gritos de alarma surgieron instantáneamente desde el interior de los muros de Camelot. La sombra amenazante de la espada gigantesca se extendía más allá de las colinas distantes. Un movimiento en falso y la espada caería. Repleto de toda la energía que Agatha le había desviado desde el ancla en su esfera de realidad, una vez que cayera, la explosión resultante sería más allá de lo imaginable. No podía comenzar a imaginar el tipo de estrés que esta situación tendría en Morgan. Será mejor que pienses las cosas a través de Morgan, sus rasgos se tensaron, pesados debido a la naturaleza de quien estaba reteniendo como rehén, para frenar las acciones de Morgan. Si algo le pasara mordedo a sus hijos. Bueno, nada es más peligroso que un hombre capaz sin nada que perder. La posición de reino tiene sentido si ya no hay un reino que gobernar. Se derrumbó sobre sus rodillas, jadeando por el esfuerzo. Agatha mantendría la construcción, dejándole la capacidad de maniobrar libremente. Solo quedaba una cosa por hacer. Se levantó por pura fuerza de voluntad. Tenía un mes para detenerse y aterrorizar a sus enemigos. Recordó la lista de nombres que Emily le había proporcionado mientras un brillo despiadado apareció en sus ojos. Que comience la caza. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Six-Ray, Blam, Kodiache y Fidescout. Tengo una nueva novela y el enlace está abajo para Survivor's Log. Reflections. Las muestras se pueden leer en Fiction Press, y el paperback también está disponible ahora. Próxima actualización. Fatequil. Peuntreón. Com, barra oblicua, barcasios. Enlaces de libros. Fatele Gakidark. California. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de Sobreviviente. Capítulo 93. Destino en el tiempo, el arco final. Parte 14. Destino en el tiempo, el arco final. Camlan 1. Cerca de las fronteras, justo fuera de las murallas de Camelot. Una mansión aparentemente abandonada oscurecida por una arboleda, destellaba con episodios intermitentes de luz. Círculos mágicos incrustados con sigilos giratorios, pulsaban y se trazaban por toda la mansión como redes, que pronto se retorcieron en aterradores arcos de electricidad en el momento en que una figura entró directamente en las inmediaciones de la mansión. Dentro de la propiedad escasamente decorada, una mujer encapuchada encorvada sobre un escritorio frunció el seño abruptamente. Esta mujer estaba en la cámara más interna del edificio y, a diferencia de la apariencia destartalada del exterior, esta habitación estaba llena de varios tipos de brebajes y pergaminos que detallaban investigaciones arcaicas. El sudor goteaba por su frente, dejando un reluciente rastro de transpiración iluminado por una tenue luz mágica. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Murmuró oscuramente antes de limpiar rápidamente la parte superior de su escritorio y activar una serie de energía mágica. Los símbolos giraron y se retorcieron, produciendo un leve humo que ocupó el contorno de toda la mansión abandonada. Los pasillos, las habitaciones, incluso la arboleda exterior se representaron en esta recreación en miniatura. Naturalmente, el humo espeso se tiñó de una neblina gris, formando una manta sobre la mesa de investigación. ¿Dónde? Los contornos de las señales de energía vital azul pronto pulsaron sobre el escritorio, apareciendo en varios lugares dentro de la recreación de la mansión. Animales, árboles e insectos aparecieron uno por uno hasta el más mínimo detalle, y allí, de pie al aire libre en la puerta principal de la mansión, había una figura oscura que aparentemente la miraba con una precisión infalible. Un escalofrío recorrió la espalda de la mujer. ¿Quién eres tú? La energía vital podría clasificarse según la vitalidad de un individuo y si son o no de naturaleza mágica. Los humanos ordinarios que ignoraban el mundo iluminado por la luna, tenían la misma energía azul que comprendía animales, plantas e insectos básicos. Los magos fueron coloreados de rojo intencionalmente y marcados como hostiles, ya que la acción de irrumpir en el campo delimitado de otro mago que custodiaba su taller interno era una provocación en su máxima expresión, pero esto era diferente. Lo que apareció en el humo fue una llama negra parpadeante que oscureció todos los rasgos. ¿Un fantasma? Era la única explicación que se le ocurría. Aunque los fantasmas eran raros en esta era, eso no significaba que no existieran, solo que algo andaba mal. La energía vital de los fantasmals con el vigor para sobrevivir miles de años debería haber sido de color dorado, pero esta era una llama oscura, una fusión de sombra y fuego. ¿Qué eres? Miró más de cerca a través de su hechizo, escudriñando al intruso, solo para retroceder cuando un par de ojos de reptil entrecerrados aparecieron a través de la neblina. Ella supo lo que significaba en un instante, ya que era una de las principales razones por las que ella, como Magus, correría el riesgo de caer bajo el empleo de Witch Morgan. Atributo de dragón. Ella se estremeció en estado de shock. Ella misma había visto este atributo de Morgan y el homúnculo al lado de Morgan. Esta era una prueba de que existía la nueva redacción del material de investigación principal, y fue más que suficiente para atentar a cualquier hechicera ambiciosa como ella rechazada a favor del primogénito de su linaje para evitar luchas internas. Sin embargo, a diferencia de la bruja Morgan, el brillo de esta persona parecía casi siniestro cuando la mujer consideró por qué una figura así aparecería en su puerta. Tragó saliva nerviosamente, el vano orgullo y la arrogancia huyendo de ella cuando un pensamiento vino a su mente. Morgan dio su advertencia. Otros magos también habían informado de avistamientos. Pero se creía mejor que los ejemplos de sus ineptos colegas antes que ella. Era diferente, más fuerte, más ingeniosa, preparada. Odiaba refugiarse en las defensas de Camelot, como si necesitara la protección de Morgan. ¿Podrá Morgan defenderse de la maldita construcción de pura energía mágica que cuelga como una guillotina sobre Camelot? Una soga que se aprieta lentamente. Morgan parecía tan horrorizado como todos los demás magos. Era un milagro que Morgan hubiera convencido de alguna manera a los otros magos de que tenía todo bajo control, pero era creíble. La mujer no lo había pensado y se fue a un área donde la construcción no se elevaba sobre ella, y donde podría tener la oportunidad de protegerse de las inminentes ondas expansivas. Esta era la razón por la que ahora estaba aquí fuera del alcance efectivo de las protecciones de Morgan y, sin embargo, ¿qué estaba sucediendo en este momento? No abandones el límite. El aliado de Bartomel hoy está ahí fuera. Los ojos de la mujer se dilataron, sus labios se fruncieron mientras mantenía su enfoque en la figura oscurecida por una llama como una sombra, y no en el recordatorio de lo que Morgan le había advertido. Su cuerpo estaba tenso, sus dedos golpeaban incesantemente la secuencia de activación de los mecanismos de defensa de su campo acotado. Su tez era tan pálida como una sábana. A través del diagrama de humo, pudo ver sus trampas activándose simultáneamente en toda la mansión. Gotas de fuego mágico ardiente, zarcillos de electricidad, vendavales de viento e incluso muñecos mecánicos se dirigieron hacia el intruso. Sin embargo, a pesar del contacto, esa figura permaneció inmóvil. Las gotas de fuego se movieron para quemarlo, los relámpagos para freírlo, el viento para avivar las llamas y los muñecos para terminar el trabajo. El terror la asaltó cuando no pasó absolutamente nada. Podía ver claramente las medidas defensivas de su campo delimitado golpeando la figura, pero ahora simplemente había resultados. Un segundo después, la figura simplemente desapareció de su vista. ¿De dónde estaba? Sus manos inmediatamente se humedecieron mientras sus ojos se movían de izquierda a derecha a través de la miniatura compuesta de humo. La habitación de invitados, la sala de estar, los pasillos exteriores, revisó en todas partes pero todavía no podía ver la lectura hasta que de repente pudo. Se estremeció mientras levantaba gradualmente la vista de su escritorio y se le formaba un hoyo en el estómago. Al frente, la puerta de la cámara interior de su taller se abrió para revelar una figura oscurecida por las sombras amenazantes de la habitación. Era alto, imponente y exudaba un tipo de peligro que amenazaba incluso a la mayoría de los magos que no pestañearían ante nada ordinario. La miniatura de humo desapareció abruptamente ya que ya no servía para nada. El campo acotado de la mujer había sido completamente pasado por alto y roto y el intruso ya estaba frente a ella. ¿No sabes lo que significa traspasar el taller de otro mago? El tono de la mujer era uniforme, casi tranquilo cuando se puso de pie y miró. Sin embargo, internamente, la aprensión era como un tornillo apretando sus entrañas. Sus rodillas temblaban bajo el vestido que llevaba puesto, su respiración irregular. Había una presión sofocante en la habitación, y cuando la mujer miró a los ojos de la figura, la total indiferencia en ellos la desconcertó. Morgan debe haberte dicho a quién te enfrentabas antes de atraerte, respondió la figura sin rodeos. La mujer se estremeció en el momento en que una espada se manifestó de la nada en la mano de la figura. Habría atribuido el fenómeno a una nave menor conocida como Gradation Air, pero incluso desde donde estaba, no podía ver deformidades ni errores. En cambio, apenas pudo reprimir un grito cuando se dio cuenta de que era esa arma en la mano de la figura. Un fantasma noble. No era de extrañar que atravesara sus defensas con tanta facilidad. ¿Qué eres después? Ella retrocedió nerviosamente, fingió bravuconería rápidamente huyendo de ella. Ella no ignoraba lo que Morgan había querido decir con el aliado de los Bartomeloi. Se había corrido la voz en la asociación acerca de un nuevo mago. Un portador de magia verdadera que se rumoreaba que estaba familiarizado con la casa Bartomeloi, solo que no eran rumores, sino que de hecho eran ciertos. Los diversos señores de la asociación de magos nunca olvidarían el momento en que la casa Bartomeloi presentó tantos fantasmas nobles para investigar a la vez. Era prácticamente imposible de olvidar teniendo en cuenta su relevancia, para lo que se conoció como la primera magia verdadera de la nada materializada, que durante mucho tiempo se pensó que estaba perdida. ¿No lo sabes ya? La figura respondió en tono monótono. Sí. De hecho, ella lo sabía. Ella también había sido advertida de ello, ya que algunos de sus colegas presentaron el mejor ejemplo. ¿Qué planeas hacer? Tartanudeó ante la amenaza insensible que tenía delante. Adivina, fue la única respuesta. Una presión autoritaria emanaba de todos lados, cementando sus piernas en su lugar. Se mordió los labios con fuerza. Había ciertas reglas vigentes incluso antes de la creación de la asociación de magos que todos los magos entendían de corazón. Los magos que se encuentran en la cúspide de todas las investigaciones y que habían vislumbrado el tejido de la raíz nunca debían ser tomados a la ligera. ¿Por qué fue así? ¿Por qué si no es por el peligro? A los ojos de la mujer, la figura que tenía ante ella se elevaba implacablemente, cortando todavía de escape. El vello de la nuca se le erizó cuando, de repente, se formaron numerosas dagas flotando en el aire y golpearon las matrices de sus hechizos mágicos preestablecidos, destruyéndolos en un instante antes de que pudiera usarlos para escapar. Así que, era cierto, casi lo verificó en este momento. El terror la estaba volviendo loca. Un asesino de magos. El aliado de los Bartomeloi conocía los medios para inducir la desesperación en los magos, cortando directamente toda conexión entre ellos y su oficio. En resumen, esta figura estaba bien versada en la acción de cazar magos. N no quedaba nada por hacer. Sin defensas que activar, sin medios para contraatacar. Nadie más que los magos más experimentados como el mago Merlin o la bruja Morgan podrían eludirlo. En cuanto a ella, no habría escapatoria. Tú, monstruo. Disparó hechizo tras hechizo presa del pánico. Para su creciente horror, la mayoría solo logró reducir la velocidad de la figura por un momento. El gemido metálico del metal resonaba en su piel con cada impacto, demostrando la robustez de su cuerpo. Era poco práctico. Fue una locura. Por supuesto, sabía de los riesgos involucrados antes de aceptar la invitación de Morgan, pero ser un mago era caminar con la muerte. El material de investigación con propiedades dracónicas valía la pena si había la más mínima posibilidad de hacer un gran avance y encontrar un camino hacia la raíz. Había sido tan grande su arrogancia, tanto que creía que lo que les pasaba a los demás naturalmente no le pasaría a ella. Sus dientes castañeteaban incontrolablemente, una melodía de muerte y desesperación sonaba en sus oídos como si se burlara de su resistencia. Sus medios se hicieron añicos, su vía de escape se cortó, y en los mismos momentos en que la desesperación se apoderó de ella, notó una cierta forma de espada en su espalda y apuñaló la silueta de su sombra. Llave negra. Casi gritó en su mente. La mujer sabía lo que esto significaba a través de su conocimiento de la orden secreta del clero conocida como los Enforcers. El mal matará a los malvados. Que los enemigos de los justos sean condenados y excluidos. Su sombra había sido perforada, inmovilizándola como reflejo del atributo especial que poseían todos los Black Gays. Es decir, en su carácter restrictivo. La sombra golpeada por la hoja sujetaría el cuerpo en su lugar. La mujer se quedó inexpresiva ante la figura que aún estaba de pie frente a ella. ¿Cómo se suponía que iba a luchar sola contra esto? Ella se rió amargamente en su mente. Magia nacida y obtenida de la raíz. Este es el poder aprovechado por los magos conocidos como la magia verdadera. No. Ella no estaba dispuesta a dejar que terminara así. Incluso si no podía moverse, eso no impidió que la mujer creara maldiciones en las puntas de sus dedos y las disparara hacia afuera. Sin embargo, tal acción ya había resultado inútil. ¿Por qué no te mueres? Ella gritó amargamente, sin resignarse mientras continuaba con una débil resistencia. ¿Qué clase de monstruo eres? Los fríos ojos de color bronce la miraron con frialdad mientras avanzaba. ¿Crees que quería hacer esto? Otro hechizo se hizo añicos como un cristal frágil, escalofríos recorriendo la columna de la mujer. ¿Crees que disfruto esto? La figura estaba ahora directamente frente a ella. Has tomado tu decisión al venir aquí y codiciar lo que no debes tocar. La hoja presionó contra el cuello de la mujer, el borde desgarrando la piel como si fuera papel. Ahora muere por eso. Una línea limpia apareció gradualmente justo en la garganta de la mujer antes de que la hoja se desvaneciera en motas de luz azul y una cabeza rodara por el suelo. Los ojos indiferentes permanecieron sin pestañear mientras un borboteo de sangre salpicó la habitación, moteando el taller con un océano de rojo que manchó gotas en las paredes incluso a una distancia lejana. Dichas gotas aterrizaron sobre una runa invisible que encendió y encendió un fuego que creció rápidamente en tamaño. La figura que una vez estuvo oscurecida por la poca iluminación de la habitación ahora apareció a la vista. Shiro con una elegante armadura de casa pronto abandonó la mansión mientras se quemaban cenizas en el viento. Sus rasgos estaban teñidos de resignación y disgusto, un ceño perpetuo sobre sus rasgos. Ni una sola vez se había detenido a descansar o incluso a reconsiderar sus acciones. Otro muerto, otro nombre tachado de su lista de objetivos. Una vez pudo haber habido un momento en el que dudaría en actuar de manera tan despiadada, pero ya había tenido toda una vida para comprender que le importaba más que sus ideales. Hacía tiempo que había cruzado su línea de fondo, y ya casi no había nada que lo impidiera. Este milagro en el tiempo que le permitió estar con la mujer que amaba e incluso formar su propia familia estaba siendo puesto en riesgo. Su esposa hizo llorar, sus hijos, su sangre y su alegría amenazados. ¿Qué hombre, qué padre podría soportar tal cosa? Si Morgan se atrevía a dar ese paso final y se deshacía de cualquier influencia contra él, entonces ya no había nada que lo detuviera. Vendría por ella y todo lo que se interpondría en su camino. Nada era más peligroso que un hombre sin nada que perder. Tal como estaba ahora, se refrenaría aunque solo fuera por la delicada naturaleza de la situación. Lady Vivian lo estaba ayudando a ver lo que estaba ocurriendo dentro del castillo a través de cualquier medio de agua. Lo hizo bajo el juramento de que él disciplinaría completamente a todos los que se atrevieran a continuar propagando el rumor de que Lady Vivian se tapa el pecho. Por supuesto, estuvo de acuerdo sin dudarlo y, como tal, mantuvo una vigilancia constante sobre Morgan sin que ella lo supiera. En el momento en que ocurriera algo adverso, lo sabría e inmediatamente dejaría caer la imponente espada que se cernía sobre Camelot. Sin embargo, lo que lo molestó fue la cooperación de Lady Vivian. Ella se había negado a comunicarse activamente con él afirmando que no interferiría más de lo necesario en los asuntos de los humanos, e insistió en que esto no era más que un favor. Incluso entonces, solo se debió a la relación que compartía con ella como descendiente de Laura Stone y como anfitrión actual de Lady Agatha. Las respuestas que deseaba desesperadamente, como el estado de sus hijos y Mordred, lo estresaban constantemente por dentro. Lady Vivian le había dicho que no se preocupara, pero ¿cómo podría no hacerlo sin más explicaciones? Incluso con los medios de Vivian para espiar a Morgan a través del agua, no había visto la piel ni el pelo de sus bebés, y rara vez se veía a Mordred. De repente, estaba empezando a entender lo que Agatha quería decir sobre el hábito de Lady Vivian de hablar en acertijos, para sonar sofisticado y misterioso. Por otra parte, podría ser que Lady Vivian no pudiera conectarse fundamentalmente con los pensamientos y motivaciones de los humanos. El hecho de que Lady Vivian dijera que no me preocupara y creyera que era una declaración adecuada no significaba que fuera una respuesta suficiente para satisfacer a cualquier padre con sus hijos desaparecidos. Por molesto que se sintiera, sabía que la culpa no era de Vivian y que debería estar agradecido de que ella le estuviera haciendo un favor. Ordenando sus pensamientos, se volvió a concentrar en el asunto en cuestión. Las tácticas de guerrilla no eran algo con lo que no estuviera familiarizado, y esto era precisamente lo que estaba haciendo mientras ganaba tiempo para que llegaran los refuerzos. Puede parecer que tenía la ventaja de mantener a Morgan a punta de espada, pero el hecho es que Morgan tenía personas a las que quería y, a menos que quisiera ser responsable de matar a las personas que apreciaba, no dejaría caer la espada a la ligera. Si presionaba demasiado, entonces no se sabía qué haría Morgan cuando lo arrinconaran. Del mismo modo, si Morgan se fuera de control, podría despedirse de sí misma y de todo el reino. Estaban en un punto muerto donde solo un pequeño empujón en cualquier lado puede ser suficiente para desencadenar todo. Cada uno limitó las acciones del otro, y solo las fuerzas intermedias pueden tener un efecto. Por eso estaba cazando a los magos del lado de Morgan mientras retrasaba a Morgan a corto plazo mientras sus propias fuerzas se movilizaban. Al final, si las fuerzas internas de Camelot y Morgan podían ser derrotadas, entonces no había necesidad de soltar la espada, ya que Morgan no tendría a dónde correr. Morgan había aludido la detección durante años, pero ahora que estaba al aire libre, no habría escapatoria. Sus labios se afinaron, cualquier rastro de ingenuidad huyó de sus rasgos. Saliendo de la arboleda que había ocultado la mansión abandonada, caminó hasta la cima de una colina distante y se detuvo con los ojos entrecerrados en la estructura que tenía delante. Miró profundamente hacia el castillo a kilómetros de distancia antes de apretar los puños con fuerza por la agitación. Morgan tenía bajo su custodia a sus hijos. Aunque le dolía no poder rescatarlos de inmediato, tenía su propia forma de tranquilizarlos. Incluso si no estaba allí a su lado en este momento, quería que supieran que estaba aquí, que estaba peleando, que no se daría por vencido con ellos. Él los vigilaría desde la distancia sin falta para que no les suceda ningún daño. Solo aguanta un poco más, solo él sabía a quién iban dirigidas estas palabras. Reafirmó su resolución y miró, sabiendo que estaba siendo observado. Entonces déjala mirar. Nada se interpondría en su camino. Viene papá. Este bastardo. Un vaso se hizo añicos en el suelo, rompiéndose en fragmentos que se fragmentaron en pedazos afilados más pequeños que brillaron bajo la luz de una vela que iluminaba una habitación sellada en el castillo de Camelot. Morgan se burlaba de debajo de su velo, sus rasgos estaban nublados por dudas y aprensión. La realidad se estaba desviando por completo de sus expectativas, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Con desdén, se puso de pie y comenzó a caminar. En estos días, prefería mantenerse alejada de la vista de la espada que se cernía sobre ellos para evitar la ansiedad y el estrés innecesarios. Ya había comenzado a formarse la impresión de arrugas sobre su frente, debido a la frecuencia con la que se arrugaban por la preocupación. Se había imaginado que Merlin era el mayor adversario en sus ambiciones, ya que Chirou nunca había aparecido del tipo despiadado. Era el ejemplo perfecto de lo que debe ser un caballero, caballeroso, amable y, sobre todo, comprometido con el honor. No existía tal cosa como un caballero adecuado que pusiera en peligro no solo a los inocentes, sino que amenazara el sustento mismo del reino en general por una disputa familiar. Ni siquiera Arturia iría tan lejos ya que iba en contra de la naturaleza misma de todo lo que ella representaba, y durante mucho tiempo, el chico Aston fue prácticamente el modelo a seguir de Arturia. Morgan todavía podía recordar la forma en que su hermana pequeña había seguido al joven Aston como un patito que se contoneaba al son de su madre. Era impensable que Chirou de todas las personas pudiera recurrir a esto. A Morgan ni siquiera se le ocurrió que tal cosa pudiera suceder, y esto se debió a una sola idea errónea. Chirou era un caballero por el hecho de ser un caballero y defender sus ideales, o fue por Arturia y las personas que amaba que asumió el papel de caballero y luego de rey. Los motivos eran tan diferentes como la noche y el día, blanco y negro, y esto tenía un significado, ya que significaba que Chirou tendría que ser reevaluado. Los extremos a los que llegaría, los límites de su tolerancia, todo tenía que ser repensado. Morgan suspiró y respiró hondo. Un latido sordo se originó en su brazo trasplantado cultivado a partir de células de homúnculo. Le dolía cada vez que sus niveles de estrés aumentaban demasiado y servía como un recordatorio de que los lazos familiares y la familia no significaban nada. La misma persona que cortó dicho brazo fue su propia hija. Luego, para empeorar las cosas, su hijo trató de matarla a continuación. Por supuesto, la única que importaba y en la que se podía confiar era ella misma. Entonces, ¿cómo debería lidiar con este asunto presente? Tomándose el tiempo para salir de su cámara interior, caminó hacia la ventana más cercana en el pasillo que daba a una gran parte del paisaje de Camelot. Las bulliciosas calles patrulladas por los caballeros de Gawain, hasta los distantes árboles, colinas y erva del horizonte. Todo se podía ver. Miró por la ventana y ni siquiera pudo tomarse un momento para relajarse. No se debió solo a la sombra de la enorme construcción mágica sobre ella, sino a algo mucho más directo. Él estaba siempre, siempre allí, a la vista, donde ella podía verlo como si de alguna manera pudiera saber dónde estaba ella dentro del castillo. Las olas ondulaban en la superficie de un pequeño lavabo en una habitación a la vista de Morgan. Los nudillos de las manos de Morgan crujieron por la fuerza con que apretó los puños. Se podía ver una figura escurridiza en la cima de la colina más alta, observando cada uno de sus movimientos y esperando a cualquiera que se atreviera a poner un pie, fuera del campo delimitado sobre Camelot. Era como un fantasma, una plaga, una plaga en su estado de ánimo. Solo él la observaba, ella lo observaba desde la seguridad de los alabados muros de Camelot. En el mismo momento en que pusiera un pie dentro de los límites de Camelot, ella usaría principios de distorsión espacial para reubicarlo afuera. La nave era similar a un teletransportador instantáneo a pequeña escala demasiado rápido para ser obstruido. Morgan sabía que Chirou tenía un medio para negar la hechicería y no estaba muy bien informado sobre los detalles, sin embargo, no importaba. ¿Cómo podía negar lo que no podía ver? Las runas inscritas en su nave de distorsión espacial eran diminutas y funcionaban asumiendo que Chirou solo podía anularlas con el arma que tenía a mano. Mientras evitara que el arma tocara sus sigilos, no había nada que Chirou pudiera hacer. Esta suposición estaba demostrando ser bastante efectiva, ya que le impedía a Chirou navegar cerca del castillo del reino. Se vio obligado a vagar solo en los límites, por lo que ella advirtió a los magos debajo de ella que permanecieran dentro de los muros de Camelot. Por supuesto, no todos escucharon y muy pronto, un nombre vino a la mente susurrado con miedo y aprensión por los magos restantes demasiado racionales como para aventurarse por su cuenta nunca más. El mago asesino. Qué absolutamente sofocante. Ella frunció los labios, sus dientes rechinando por la agitación mientras la falta de voluntad fruncía el ceño. No había nada agradable en esta situación y se sentía como si estuviera en ascoas. Apenas había logrado convencer a sus asociados de que todo estaba bajo control. Que la espada que se cernía sobre sus cabezas todos los días era parte de sus cálculos sabiendo que estaba diciendo tonterías. No había nada que pudiera hacer con la espada. Como una especie de fantasma noble conceptual, era prácticamente una bomba mágica con la densidad de energía que tenía. Un movimiento en falso y todo podría explotar, dejándola con pocas opciones. Tenía que lidiar con Shiro, pero a corto plazo sus manos estaban atadas. No había otra opción más que esperar y preparar un entorno adecuado para derribarlo bajo constante amenaza de muerte. De repente, un escalofrío recorrió su espalda cuando un crujido reverberante se originó en la construcción sobre ella. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? La palidez de la test de Morgan palideció. Ni siquiera había hecho un movimiento para compensar el delicado equilibrio de la situación y ya se estaba inclinando. Ella echó un vistazo a esa figura en la distancia y prácticamente pudo sentir la penetración de sus ojos de bronce. Hablaba en serio sobre esto. Realmente estaba sucediendo. Esa espada caería. Sus pupilas se dilataron. Maldito bastardo. ¿Y ahora qué? Ella se tambaleó, sintiéndose enfadada y confundida. Si él no fuera un monstruo así, ella ya lo habría matado personalmente. Un rastro de maldad hizo que sus músculos se tensaran, pero este no era el momento. Este hombre estaba a punto de arruinar todo por lo que siempre había luchado. ¿Cómo podía permitir que eso sucediera? Pensar. Padre siempre te elogió por tus asombrosas percepciones antes de casarte. En lugar de entrar en pánico, Morgan cerró los ojos y permaneció en silencio. Había una razón por la que podía tener tanto éxito como bruja y magus, y esto se debía a una mente analítica que podía rivalizar con la mejor de las personas. Rápidamente, pensó en algo e inmediatamente chasteó un dedo, activando un sigilo oculto en su ropa y apareciendo dentro de cierta cámara donde le había indicado a Mordred que se quedara. Era exactamente como ella había pensado. No, tonto caprichoso, detente. Su furia no era exagerada. El piso prácticamente se partió en pedazos con solo un paso. Te dije que puedes participar de ella después de que se resuelva la situación. Ella siseó agudamente. Frente a Morgan estaba Mordred inmovilizada en una cama por un hombre al que podría haber estrangulado fácilmente en un estado normal de conciencia. Sin embargo, a la luz del matrimonio arreglado que Morgan había concebido para proporcionar suficiente material de muestra a los magos reclutados por ella, le ordenó a Mordred que no se resistiera a ninguno de los avances del hombre. Morgan aún tenía que rescindir esa orden ya que la situación había dado un vuelco hacía mucho tiempo. Las manos de Mordred estaban atadas con sábanas cada una en dirección a un poste de la cama. Su túnica había sido desabrochada, revelando un pequeño valle de dos picos, cubierto solo por unas pocas capas de envolturas en el pecho. Los rasgos de Mordred estaban en blanco, tanto que era como si estuviera tratando de aislarse de la realidad. El hombre estaba sentado ahorcajada sobre Mordred y en medio de bajarle los pantalones. Morgan generalmente tenía una disposición fría e indiferente a los asuntos relacionados con la moral o la ética como magus, pero estaba más que furiosa en este momento. Cerca, una palangana de agua estaba ondeando violentamente fuera de la vista de todos. A Morgan, el hombre parecía jovial frente a su ira, levantando los brazos como un niño atrapado con las manos en el tarro de galletas. Solo le enfureció más. Duque o él, dijo amenazadoramente, apenas logrando contenerse de arremeter contra el hombre. Lasivo como era claramente, su influencia como duque aún era suficiente para reunir a un número sustancial de caballeros a su causa sin la necesidad de alterar sus mentes. Evidentemente, sin embargo, el hombre aún necesitaba aprender a ser prudente. ¿No entiendes el peligro que se cierne sobre nuestras cabezas? Ella hervía por dentro, apenas dirigiendo una mirada a Mordred, mientras el duque o él tomaba las mejillas de Mordred con una mano, girando su cabeza de un lado a otro mientras admiraba sus suaves rasgos. Y tengo la máxima confianza en tu capacidad, respondió el duque o él con indiferencia. Era un hombre inteligente y astuto que siempre actuó en su mejor interés, y desde que Morgan ya había eludido a Artur y a Ishiro para salvarlo en Gwent, tuvo la impresión de que ella era superior a ellos. Como tal, para duque o él, con Morgan alrededor, no había necesidad de demasiada precaución. Mira a tu alrededor, lo habían hecho. Camelot estaba en manos de Morgan. Entonces, ¿y si hubiera una espada gigante en el cielo? El duque o él había escuchado a Morgan decir que todo estaba en manos de los otros magos que ella empleaba. El duque o él no vio las mentiras de Morgan por lo que eran y, por lo tanto, tenía una confianza sin fundamento. Ya me prohibiste dejar el reino o causar una escena que rebajaría la opinión pública sobre mí. Duque o él explicó en su nombre, sus ojos recorriendo la figura de Mordred mientras la imagen de la belleza de la reina le venía a la mente. Ni siquiera puedo llamar a ninguna sirvienta de palacio o hijas nobles para que me ayuden a satisfacerme. Ese es tu problema, Morgan ya había escuchado suficiente, pero el duque o él continuó como si estuviera justificado. De hecho, lo es, y es por eso que seguramente se puede tolerar un poco de juego previo. El duque o él le sonrió a Morgan antes de volver a centrar su atención en Mordred, una mano ahuecando su pecho ligeramente antes de recorrer su ombligo hasta su cintura. Apenas perceptiblemente, los labios de Mordred temblaron, sus ojos miraron directamente a los de Morgan, pero no encontraron rastro de simpatía. Si no fuera por el estruendo en el cielo, Morgan realmente podría haber permitido que esto continuara. Así las cosas, Morgan se estremeció cuando el crujido del metal en lo alto resonó en todo el reino. Duque o él, enfatizó cada palabra. Abstenerse. Esta fue su última advertencia, y el duque o él lo supo por el tono de su voz. Está bien, está bien. Arruina mi diversión, duque o él sabía cuándo retroceder. Se levantó de la cama, agarró su túnica y la volvió a colocar sobre su pecho desnudo, sintiéndose algo indignado porque su boda planeada se había retrasado constantemente. No pudo evitar sentir que Morgan se estaba preocupando innecesariamente. ¿De qué hay que preocuparse? Duque o él trató de aligerar el estado de ánimo, pero Morgan no lo estaba teniendo. Sus rasgos helados, su rostro retorcido. El duque o él se encogió de hombros, su confianza le impedía insistir en el tema ya que estaba en Camelot, el lugar más seguro de toda Gran Bretaña. Caminó directamente hacia la ventana y abrió las persianas, indiferente y descaradamente inconsciente de que estaba entrando en una línea de visión. Morgan pudo sentir campanas de advertencia sonando en su mente de inmediato. AUGE. Una explosión ensordecedora sonó desde una onda de choque distante. Uno, dos, tres, cada barrera alrededor de Camelot fue atravesada y no ofreció resistencia a un proyectil que aceleraba rápidamente desde el horizonte. Por una fracción de segundo, Morgan se quedó atónita, presa de la incomprensión. Sin embargo, eso no impidió que reaccionara y se teletransportara al otro lado de la habitación. En cuanto a O.L., O.L. no era ella. Lo que ella podía hacer, obviamente él no podía. Las pupilas de O.L. se dilataron cuando miró la lanza roja que había atravesado todas las defensas mágicas de Camelot y lo golpeó en el corazón con una precisión infalible. La fuerza del golpe lo hizo caer y lo inmovilizó contra la pared del fondo justo enfrente de la vista de Mordred. No había señales de que se acercara otro disparo, pero después de todo, un disparo había sido suficiente. ¡Qué desgracia para la nobleza! murmuró Morgan mientras sentía que todo se estaba desmoronando. ¿Qué acaba de ver? Ella había teorizado que Chirou tenía un medio para eludir la magia, pero esto era simplemente absurdo. Esta lanza, cuando fue impulsada por el aire, atravesó todas las defensas como si nada. Todo lo que se requeriría de ella para morir trágicamente sería estar a la vista y un momento de descuido. Eso es todo lo que se necesitaría. Nunca se arriesgaría a estar al aire libre de nuevo, ya que esto solo demostraba que ningún lugar era seguro y que nada estaba realmente bajo su control. De repente se rió por una sensación de extrañamiento, como si todo lo que tomaba por hecho fuera solo una ilusión. Su atención se centró en Mordred, en la luz que parecía brillar en sus pupilas. ¿Estás feliz? ¿Eufórico? Morgan cuestionó casi con amargura. Por supuesto, Mordred no respondió. Sus ojos parecían seguir mirando el cadáver del duque o el antes de mirar hacia la enorme construcción que flotaba sobre Camelot. Para otros, era una señal de peligro y miedo, pero tenía un significado diferente para unos pocos elegidos que sabían lo que representaba esa espada. Estoy aquí. Parecía gritar. Se acerca tu muerte y parecía susurrar a otro. La mente de Morgan se aceleró, mordiéndose la uña del pulgar antes de cubrir a Mordred con una manta y dejarlo para reflexionar. El cadáver del duque o el podría pudrirse por lo que a ella le importaba. Enviaría algunos buitres para limpiarlo más tarde. ¿Cómo podría la influencia de un hombre causar tal inquietud? ¿Realmente estás poniendo a prueba mis límites? No. Podía admitirlo, pero se vio obligada a hacerlo. Comenzó a enumerar los hechos conocidos de la situación, otorgando la mayor importancia a tres aspectos principales. Las fortalezas de Shirou, sus debilidades y luego cómo explotarlas. Tenía que atrapar a fondo a este monstruo que parecía prácticamente invencible y cuyos métodos podían reprimirla con tanta dureza. Una cosa estaba clara, y esta era su única ventaja contra Shirou, Mordred. Ella sería la clave de su desesperación. El problema era que su control sobre Mordred se desvanecía por completo cuando estaba en presencia de Shirou, probablemente debido a una teoría que había establecido hace mucho tiempo. Además, si Shirou de alguna manera podía destruir la matriz de sigilos en el cuerpo de Mordred obligando a Mordred a obedecer sus órdenes con un objeto anulador de magia, entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? Este sería el mayor desafío de ingenio y manipulación humana de Morgan. Si fuera ella, entonces seguramente podría lograr esto. Solo tenía que tener cuidado. La mente es la herramienta más grande, y una idea fue echando raíces poco a poco. Por el momento, tendría que mantener este equilibrio, pero estaba claro que la guerra civil era inevitable. No había forma de que su hermana pequeña estuviera sentada quieta en este momento. Reúne tus fuerzas, haz tus planes, no importa. Morgan había terminado de esconderse. Este era su rito de nacimiento. Su reino. Ella lo defendería hasta el final sin importar los medios. El tiempo puede calmar a cualquiera, especialmente aquellos que se sentían perdidos o indefensos, y Arturia estaba llegando lentamente a ese punto. El fuego y la urgencia que había sentido inicialmente habían disminuido debido a la confianza que tenía en Shirou para ganar tiempo suficiente para acumular las fuerzas del reino. Todo lo que quedaba era cavilaciones constantes y episodios de preocupación que la dejaban en completo silencio a menos que le hablaran. Para Ginevere, el cambio fue impactante. Después de una semana de viaje, Arturia junto con los caballeros de Emily y Mordred habían llegado a Wendt para solicitar la ayuda de Kiwiir, para enviar un mensaje para reunir a los soldados destacados del reino. Las dos mujeres estaban en ese momento en una sala de espera mientras Kiwiir estaba haciendo los arreglos. Ginevere fue la encargada de brindar hospitalidad a Arturia y Emily, ya que también era una de sus amigas. Cuando su padre dijo que la situación era mala, Ginevere pensó que solo estaba exagerando cuando le pidió que tratara de levantar el ánimo de la reina. ¿N no es esa petición simplemente imposible en este momento? Ginevere abrió la boca, pero no pudo decir nada antes de cerrarla e instar a Emily con los ojos a que diera algún tipo de explicación. Arturia se veía sin vida, sus pensamientos en otra parte a pesar de estar en compañía de amigos. Estaba muy lejos de la mujer de cara roja demasiado avergonzada de asistir a las reuniones sociales como una dama noble debido a la inexperiencia. En este momento, Arturia lucía por todo el mundo como si estuviera planeando matar a alguien. Estaba inexpresiva, con el ceño fruncido perpetuamente, mientras una mano se mantenía constantemente sobre el pomo de su espada. ¿Qué pasó? La pregunta silenciosa de Ginevere quedó sin respuesta mientras Emily sacudía la cabeza con un suspiro de cansancio. Confundido, Gine hizo todo lo posible para dejar una taza de té para Arturia y Emily con una cara seria a pesar de querer romper con la etiqueta y llegar al fondo de este asunto. El té colocado frente a Arturia ni siquiera pareció registrarse para ella, su atención se centró en alguna dirección fuera de una ventana evidentemente mucho más importante. Está bien, Gine iba a ser la mujer más grande aquí. Puso sus manos en sus caderas y asumió su pose de conferencia justo antes de que Emily abruptamente colocara una palma sobre su boca y silenciara todo lo que Gine estaba a punto de decir. No ahora mismo, dijo Emily solemnemente, con un destello de cansancio en su rostro mientras sonreía levemente. Finalmente acabo de hacer que deje de intentar huir sola. No puedo permitir que la provoques. Gine levantó una ceja, incapaz de entender lo que Emily estaba insinuando aquí. Aún así, podía ver que Emily solo estaba tratando de mantener las cosas en orden. Gine asintió lentamente antes de que Emily soltara su agarre. Miraron hacia Arturia solo para descubrir que ella ni siquiera había estado prestando atención. Está bien, susurró Gine bruscamente al oído de Emily. ¿Qué diablos está pasando? Esto Emily solo pudo explicar lo más silenciosamente que pudo, y al final, Gine fue quien se emocionó y trató de decir palabras de consuelo. Aún así, antes de que Gine pudiera hacerlo, Emily la detuvo. No lo intentes. Sabes que ella no es el tipo de persona que se deja consolar de esa manera, dijo Emily antes de mirar a Arturia con preocupación. Arturia se había suavizado considerablemente en el viaje a Gwent, pero todos los que la miraban tenían dolorosos sentimientos de lástima y remordimiento. Su mano izquierda estaba sobre su seno izquierdo justo por encima de su corazón, como si estuviera soportando un dolor invisible. Gine frunció el ceño, sus manos agarrando el dobladillo de su vestido mientras su incomodidad e indignación por la situación la hacían marchitarse y sentarse en silencio mientras esperaba noticias de su padre. Mientras tanto, Arturia seguía meditando. No era como si no viera la preocupación que sus amigos tenían por ella. Era solo que no podía molestarse en mantener las apariencias. Una parte de ella todavía se sentía devastada de una manera que solo una madre podía entender, y ninguna palabra de conciliación podía aliviarla. La única manera era cuando el calor de sus bebés estuviera una vez más en su abrazo. Eran pequeños gremlins que eran. Pequeños gremlins lindos que crecerían y se convertirían en una princesa y un príncipe después de que finalmente desarrollaran una columna vertebral y no fueran asustados por ella. Uno iba a ser difícil de criar mientras que el otro parecía bastante reservado. Ella los llamó gremlins debido a las travesuras en las que los dos a menudo se metían al arrastrarse a lugares altos y casi caerse, obligándola a perder el juicio entre sus deberes y mantener una vigilancia constante de ellos. Cada recuerdo cariñoso que venía a su mente era como otro pinchazo en su corazón. Honestamente, no sabía qué haría si lo peor ya hubiera pasado y se hubieran ido para siempre. No. No, no se habían ido. Shiro está ahí. Solo confía en él. Esto era todo lo que podía hacer para mantener un estado mental claro, repitiendo constantemente tales pensamientos una y otra vez. Se le humedecieron las manos y se le aceleró la respiración por el nerviosismo. Nunca antes se había sentido así, tan desesperada, tan perdida. Lo único comparable fue cuando pensó que Shiro había muerto y eso fue un trauma completamente diferente. El hecho de que Morgan fuera el perpetrador de todo no pasó desapercibido para Arturia. No. Una. Un poco. Fue sacada de sus pensamientos más oscuros cuando Kiwird abrió la puerta de la sala de espera y entró con una expresión cansada y un paso cansado. No tenemos forma de entregar los mensajes a tiempo y no hay forma de que podamos advertir a todos de lo que ha ocurrido antes de que sea demasiado tarde. Kiwird expuso los hechos tal como estaban. Un mes es demasiado corto para todo esto debido a factores logísticos y de movilización. Necesitaremos al menos dos meses si quieres una fuerza sustancial. El sistema de mensajería de la era medieval estaba lejos de estar lo suficientemente desarrollado, y simplemente no había nada que hacer al respecto dadas las limitaciones del periodo. La hechicería puede resultar útil, pero no tendría el mismo efecto que un mensaje personal o un decreto para reunirse. Así era la realidad. El tiempo entre los mensajes de ida y vuelta era demasiado lento. Obviamente, esta no era la más agradable de las noticias, y todos trataron deliberadamente de no mirar en dirección a Arturia. Ella era la que tenía más urgencia. Ella era la que más tenía que perder. Naturalmente, ella no se quedaría quieta. Solo déjame este asunto a mí, se levantó sin decir una palabra y comenzó a caminar hacia afuera antes de detenerse en la puerta de la habitación y mirar a todos, con los labios temblando. Si esto funciona o no, no importa, ya que no cambia lo que debo hacer, dijo con un frente fuerte. Las fuerzas de Güente estarán a tu servicio, Kiwirt inclinó la cabeza. La casa Bartomélo y cumplirá su palabra y resolverá los asuntos con los miembros de la asociación, intervino Emily. Ginebra pensó rápidamente mientras pensaba en cierto asunto. Hum, hum, me pondré en contacto con Sir Lancelot y le diré que tiene un hijo. Donde quiera que esté, estará aquí para ayudar si sabe lo que es bueno para él. Un destello de emoción hizo que algo de color volviera a la test de Arturia mientras Kiwirt parecía atónito ante la noticia. Mi gratitud a todos ustedes, dijo Arturia con seriedad. Resueltamente, salió de la sala de recepción y rápidamente se dirigió a un campo abierto donde permaneció sola todo el camino hasta que el cielo comenzó a oscurecerse. La hierba se balanceaba, la luna brillaba desde lo alto, mientras los búhos cantaban su melodía desde madrigueras y nidos ocultos. Este mundo era hermoso, pero a menudo, sus maravillas se dan por sentadas. Pequeñas luchas. Lucha innecesaria. La sangre de cientos, quizás incluso miles, ha manchado la tierra a través de guerras libradas solo en esta tierra. Fue por el bien de su pueblo que la espada de la selección fue desenvainada para elegir al que guiaría a este reino fuera de la ruina. Era por el bien de su gente por lo que ella seguía luchando, sino como rey, así como reina. Su vida había sido grabada en piedra desde el momento en que se desenvainó la espada de la selección. Multa. Que así sea. Sin embargo, había tanto que ella podía tomar y soportar. Sus ojos se cerraron, sus manos sacaron su espada y la sostuvieron frente a ella por su pecho y apuntó hacia las estrellas de arriba. Kiwiir tenía razón en que llevaría demasiado tiempo enviar mensajes a las personas correctas, pero sus métodos eran diferentes a los de él desde el principio. Bendiciones de la luna sean conmigo. Tu espada sagrada revela tu luz de victoria. La amplitud de las estrellas se cristalizó en las esperanzas y los deseos de la humanidad manifestados con el tono dorado de las motas flotantes parecidas a la arena. De la tierra viene. De la vida y los sueños se manifiesta. Estuvieran donde estuvieran y hicieran lo que hicieran. Un resplandor dorado como gemas centelleantes brillaba desde la oscuridad del crepúsculo. Todos en su reino que vean esta luz lo sabrán. Marcha conmigo, murmuró solemnemente. La luz brillaba cada vez más brillante, cada vez más fuerte. Pedir a todos en el reino que permanezcan firmes para una gloria final. Un último propósito. Sus ojos se endurecieron en resolución. A la guerra. Gracias por leer. Próxima actualización. Fatequil. Peuntreon.com. Barra oblicua. Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. California. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de Sobreviviente. Amazon.seon barra dp barra b08bd dgn7z.